Mil trescientos kilohertz en el AM y en internet triple W punto emisora la mil trescientos punto com Radio Reloj, la emisora que sirve, Radio Reloj mil trescientos AM, su emisora de todas las horas En el aire, gente, deporte y más A partir de este momento, en Radio Reloj mil trescientos, gente, deporte y más Con el acontecer del deporte nacional e internacional, gente, deporte y más Dirección, Marino Sánchez Martínez, periodismo con estilo de verdad Marino Sánchez, el número uno en Pereira Marino Sánchez, periodismo con estilo de verdad, verdad Marino Sánchez, es el dueño de la sintonía Marino Sánchez, el número uno ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a gente, deporte y más Desde este momento y hasta las ocho de la noche Con el diario acontecer de nuestro amado Deportivo Pereira Las noticias nacionales e internacionales para que no nos vayan Marino Sánchez Martínez Lo dice y punto A diecisiete partidos Llega la era Lorenzo Con un invicto impresionante Doce victorias, cinco empates Para la selección Colombia Una victoria hoy uno por cero con golazo Espectacular Aceleración y profundidad de James Desganche hacia adentro y hacia afuera De Díaz, la pelota al centro Y de media volea, de media chalaca Muñoz para el fondo de la red y el uno por cero Espectacular Con un primer tiempo donde dominó todo España Un segundo más alterno Y una victoria del equipo colombiano Que reconforta, que reanima Y que lógicamente siempre será positivo Ganarle a un rival de categoría De los pergaminos De la selección española Ahora esperamos El próximo martes Que enfrente en España A... A Rumania Ese partido será el próximo martes En España Precisamente la selección Colombia Jugando el partido dieciocho De la era De el señor Lorenzo En Radio Reloj Mil trescientos AM Gente, Deporte y Más Definidos los dieciocho viajeros Del Deportivo Pereira Ya están allí Ya están llegando A la ciudad de Ibagué Para enfrentar mañana A las cuatro y diez de la tarde Al equipo de Deportes Tolima Toda su nómina pesada Toda su titular Excepción hecha de pronto De Jordi Monroy Johnny Jordan Que no se pudo recuperar Me parece que todo está listo Predispuesto Y como siempre El grupo deportivo de Marino Sánchez Desde las dos de la tarde En acción Para que usted Donde quiera que se encuentre Donde quiera que esté Esté muy bien informado Y lógicamente Así No nos fallen Vivimos La fecha trece De la Liga B Ligue Mayor Veinte veinticuatro Primer semestre Se enfrentan Los mejores de Colombia El líder Deportivo Pereira Visita Al Deportes Tolima En el estadio Manuel Murillo Toro De la capital musical de Colombia Este sábado Veintitrés de marzo Cuatro y diez de la tarde Vívalo como siempre Con los reyes de la sintonía El grupo deportivo De Marino Sánchez Martínez Desde las dos de la tarde Por YouTube Facebook Live Todas las plataformas Y Radio Reloj Mil trescientos La emisora Del fútbol en Pereira Marino Sánchez Martínez Marino Sánchez Martínez Lo dice Y punto Al aire Junior Sánchez En Radio Reloj Mil trescientos AM Con el grupo deportivo De Marino Sánchez Martínez Radio Reloj ¿Qué tal director? Saludos para usted Para Samuel Duque Para Alejandro Cardona Para Daniela Mejía Y para todos los hinchas Del cuadro Del Deportivo Pereira Importante ese récord Que tiene el técnico Néstor Lorenzo Con la selección colombiana De fútbol La verdad Sigue invicto Con la selección colombiana Pero mire Se dan frente al martes Dos y treinta de la tarde Ante una selección Que la verdad Hace también bien las cosas Viene En la fecha FIFA Hoy empató uno por uno Con el equipo de Irlanda Del Norte Y creo que ese equipo También viene invicto Once fechas invicto Y creo que son más fechas Invictas de este equipo La selección de De Rumania Partido bueno Partido interesante Hoy juego de local En Rumania Esta selección Y esperemos que sea Un lindo compromiso El próximo martes Dos y treinta de la tarde Entre la selección colombiana De fútbol Y la selección De Rumania Sean todos bienvenidos Porque estaremos hablando De muchas noticias Que nos da El fútbol nacional E internacional Al aire Samuel Duque Trejos En Radio Reloj Mil trescientos AM Con el grupo deportivo De Marino Sánchez Martínez Radio Reloj Muy buenas tardes Para todos los oyentes Que hasta ahora Se van conectando Aquí en Gente Deporte Y Más Hoy con varias noticias Actualidad Primero con el partido De la selección Colombia Como lo decían Mis compañeros Y como decía el Junior Diecisiete partidos Invictos Lleva Néstor Lorenzo Con la selección Colombia Por ahora No pierde El estratega argentino Desde que llegó A dirigir Al combinado Tricolor Entonces Buena estadística La que tiene Esta selección Colombia También con la Antesala Del juego De mañana Entre Deportes Tolima Y Deportivo Pereira Que estaremos Por supuesto También el grupo Deportivo Marino Sánchez Desde la ciudad Divagué Y la expectativa De que el equipo A pesar de que ya Está muy ratificado Pero digamos En cuanto a puntos Ya ratificarse Del todo En los cuadrangulares Finales Para tener así Ya esa clasificación Adelantada Esto y mucho más Aquí en Gente Deporte Y Más Sean todos siempre Bienvenidos Al aire Alejandro Cardona En Radio Reloj 1300 AM Con el grupo Deportivo De Marino Sánchez Martínez Radio Reloj Director Buenas tardes Salido de correr Para usted Para Junior Para Samu Y por supuesto Para Danielita Y a todas las personas Que están allí Conectadas A través de nuestras Redes sociales Y obviamente A través de la Radio Reloj En 1300 AM Va a comenzar En pocos instantes El partido Entre Patriotas Y el Junior De Barranquilla En Tunja Y por supuesto Muy feliz Con nuestra selección Colombia Que hoy Tácticamente E individualmente Y colectivamente Hizo un partido Muy interesante Muy importante Y sigue rompiendo Récords Esta selección Como lo decía Junior Ahora Le ganó a Alemania Le ganó a Brasil Ahora le gana a España Muy bien Por el trabajo Que ven haciendo Néstor Lorenzo Y lo bueno Es que nuestro Deportivo Pereira Está en ese modo Selección Colombia Tampoco pierde Como nos gusta Lo del Deportivo Pereira Ojalá siga así Y llegue al número Que tiene La selección Colombia Al aire Daniela Mejía En Radio Reloj 1300 AM Con el Grupo Deportivo De Marino Sánchez Martínez A las 6 de la tarde 7 minutos Con las buenas tardes Para todos los que ya están conectados A través de la radio convencional La 1300 A través de las plataformas digitales Grupo Deportivo Marino Sánchez Martínez En Facebook YouTube Descargando la aplicación Ahí empiezan a dejar Todos los comentarios De todas las partes del mundo Los que se conecten Desde España Desde Ecuador Desde Latinoamérica Todas las partes del mundo Ahí conectado Con el Grupo Deportivo Marino Sánchez Martínez Y por supuesto Hablando de nuestro Deportivo Pereira Como ya lo dijo Alejandro Cardona Invictos ahí Con nuestra selección Colombia Así que bueno De eso y mucho más Estaremos hablando aquí En Gente Deporte y Más Siempre bienvenidos a todos En tu radio Gente Deporte y Más Diecinueve jugadores Viajaron a la ciudad de Ibagué Diecinueve uno Se irá a la tribuna Dieciocho quedarán en nómina Once titulares Siete emergentes ¿Cuáles fueron los diecinueve Que viajaron Junior A la ciudad de Ibagué? Como mi estimado Alejandro Uno y uno ¿Quiénes viajaron? Diecinueve ¿No? Se quedaba uno en la tribuna Franklin Mosquera Arquero Salvador Hichazo También Arquero Eber Moreno Nicolás Giraldo Gian Pestaña José Moya Jason Suárez Jorge Bermúdez Ewil Murillo Emiro Garcés Juan David Ríos Andrés Ibargüen Carlos Darwin Quintero Jesús Cabrera Faber Gil Jordi Monroy Ederson Moreno Alejandro Piedraíta Y Nicolás Renquifo Son los convocados Por el técnico Leónel Álvarez Ya se puede ir a la tribuna Jorge Bermúdez Orcio Renquifo Aunque Bermúdez Tuvo un buen partido No, creo que O Ederson Moreno Porque es que Es que hay los tres En la misma posición Y Ederson Aunque Ederson A peluismo Viene en Bogotá Pero para mí es uno de esos tres Porque no creo que tenga Tres de la misma posición Me parece que Sí, uno de esos tres Renquifo le ha ido muy bien Con el equipo Bermúdez Pues todavía no ha tenido Esa gran oportunidad En la liga Al igual que Ederson Pero bueno Mire lo bonito que es Es que Pereira Tenga tanta nómina Sí, la verdad que es interesante Yo creo que Yo creo que Le fue mejor a Ederson Moreno Que a Jorge Bermúdez Tenemos fiestas de la semana santa Tenemos fiestas en Como que en todos los municipios Porque le cuento una cosa Y van a ir más de seis mil peregrinos Sí, yo dije que cinco O más Iba a ser récord Incluso muchos van a viajar a lejos Obviamente les toca decidir Muy prevenidos No dar pues Se podría decir Que llame la atención De que son de hinchas Del Deportivo Pereira Pero aparte Director de que se cruce Con la semana santa También con un festival De la música De vallenato Algo así que tienen En Camargo Hay varias festividades Entonces se cruzó todo Mejor dicho Y pues no hay policías Desinfortunadamente Eso es lo que dijo El secretario de gobierno No hay nada que hacer No es que queramos Cerrar fronteras Sino que no hay manera De hacerlo Pero mire Los mismos hinchas Del equipo de Deportes Tolima Han dicho Y han sacado Un comunicado Diciendo Que sea más el respeto Por el hincha y el visitante Que así como A los hinchas de Ibagué Que han venido A la ciudad de Pereira Los han respetado Que por favor respeten A los pocos hinchas Que puedan ir Muy seguramente Van a ir de civil Samu Algunos hinchas No van a ser organizadas No van a ser organizadas Pero si el hincha O sea que el hincha del Pereira Se las ingenia para ir Claro ¿Se acuerda En Itagüí? Sí Que solamente hinchas Que iban a pedir Cédulas Que iban a pedir Yo no sé qué Que son los hinchas De habitantes de Itagüí Y verdad director Que cuando el gol del Pereira No ve Todo el mundo era del Pereira 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 Más de 3.000 pereiranos Es que lo de mañana Iba a ser histórico Sí, total Iba a ser histórico En Ibagué Yo no le meto la culpa al club El club que va a querer perder Hay casi 400 millones Que dejan taquillas Solo Pereira Solo los hinchas del Pereira Y la ciudad que va a querer Perder comercio Restaurantes De pronto hotelería Que los bares Los sitios aledaños En fin Es mucha la plata Que deja de recibir Ibagué Vea Samu Itagüí Ese día sí nos quedó Como la espinita ¿No? Como dicen por ahí En la red O sea Les recuerdos de Vietnam Porque Porque sí O sea Queda la huella Queda la huella marcada Y aparte El director hablando de Itagüí Eso cuando Chipi empezó a tapar penales Que fue en el partido ante Tuluá Fue como una cosa del otro mundo O sea Una cosa como divina Pareciera verdad Que la mamá que se había muerto Ese mismo año Hubiera eliminado a Chipi Y desde ahí Se volvió una taja penales Desde Tuluá Porque esa noche Ante Leones Todos se lo metieron Que eso fue en 2018 Y Leones nos eliminó de una copa Entonces acá toca Cobrarles Bueno entonces El rival de Deportivo Pereira Será Leones ¿Cuándo se juegan los partidos de ida y vuelta? Aún no hay una fecha tentativa Director Seguramente sin el cronograma Que saca de inicio año Pero por ahora digamos Por lo menos en el sorteo No lo mencionaron Si hay que decir Que Pereira Inicia en condición de local Y termina en condición de visitante Así como Digamos Fue en esta En esta primera fase Frente a Real Cundinamarca De pronto La llave más accesible Será la del Pereira ¿Puede ser o no? Pero Leones no está tan bien No está tan bien En el papel En el papel Yo creo que la de Santa Fe Santa Fe con Tigre No, Santa Fe está con Atlético Fútbol Club Internacional Palmira Que era con Tuluá Ah, con Internacional Fútbol Club Santa Fe la tiene fácil ¿Será? Ese Internacional está Lo que pasa es que Esos equipos chicos A los de arriba Que la crecen, ¿no yo? Miren Huila, Cartagena Que se conocen bien Se conocen bien Pues están disputando Ambos el ascenso Envigado Deportes Quindío Mucha gente Quería tanto de aquí Como de Menizales Querían al Quindío Para esta base Sí, sería interesante Fortaleza Once Caldas No, ahí Once Caldas Yo creo Llaneros Jaguares de Córdoba Partido Sosu Bucaramanga Patriotas Ahí Bucaramanga Yo creo que sí Anda muy bien Sí, muy bien Anda muy bien Bucaramanga Patriotas muy mal En la serie Le metió 10 Metió 10 10-5 fue Él al Global 10-5 Y le hizo 4 A Equidad Seguros Que para mí es el equipo Más táctico en Colombia Internacional Como ya lo decían Ante el equipo de Santa Fe Pereira Leones Y Cúcuta Tigres Buen partido Cúcuta Tigres también Pues Me parece que Pereira La sacó bien Ahí tiene que jugar Mucho la estrategia Me parece que De local Va a tocar Poner a uno que otro Pesadito por ahí Para asegurar la serie Como se hizo Ante el equipo De Cundinamarca Irnos de acá Con un 2-3-0 Hacia Itagüí Porque no lo van a Perdonar a Leónel Donde nos gane Leones Se lo juro que no El director Mire, para Digamos, aclarar un poco Cómo es este tema De la Copa Betplay Que para muchos Es muy enredado Tantas fases Tantas cosas Ahora quedaron Ocho llaves nuevamente Cierto En la fase 2 Después Estos ocho equipos Clasifican Bueno, clasifican Ocho equipos Y después Se enfrentan A una fase 3 Entre ellos mismos Y clasifican Solo 4 Es que mire Seamos En ordenes Los últimos Ocho de la reclasificación Cierto Se enfrentan A los De la B Se enfrentan A los últimos Ocho de la De la reclasificación De la A Cierto Que es la primera fase La segunda fase Ya Que es donde va a estar Este Deportivo Pereira Entran Los ocho que clasificaron En esa primera fase Y los ocho primeros De la reclasificación De la B De la B Sí señor Y ya Para esta tercera fase Que es la que estamos Explicando Ya Clasifican Ocho equipos Que después En la fase 3 Se enfrentarán Entre sí Y Solo dejando Cuatro clasificados A la siguiente fase Ese es el tema Por ejemplo Esos cruces Yo creo Director Después cuando Se enfrenten Entre sí Porque no me esperaría Que les identifique Digamos Pereira Once Caldas Quindío Santa Fe Va en un cruce Bueno Sí o sí Puede incluso Un Pereira Once Caldas Nuevamente Un Pereira Santa Fe Entonces van a ser Esa tercera fase De partido Me parece mucho Más llamativos ¿Cuántos hay aquí? Dieciséis 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 Luego entran Luego son ocho nomás Clasifican ocho nomás A ocho nomás Ya están Los ochos que están acá Eso Y de esos ocho Clasifican solamente cuatro Cuatro Y de esos cuatro Ya entran los de la reclasificación De la Ah ya entran Ahí ya entran los ocho Digamos los grandes del año pasado Los que tienen cupo Torneo Internacional Es correcto Esos son Muy bien Como Deportivo Pereira Que el año anterior Entró en fase cuatro Y estuvimos ahí A un penal de De clasificar a la gran final Ahí sí señor Ahí se perdió una platica De una taquilla Por lo menos de tres mil millones De pesos acá En una gran final A ver si me recuerdan Estoy equivocado Dos veces hemos llegado A la semifinal Una vez a la final Y una vez a la semifinal Una vez a la final Con Nacional Con Nacional Y una vez a la semifinal Es correcto Sí pues dos veces Sí digamos dos veces Hemos llegado a la semifinal Y avanzamos En una semifinal Que en esa eliminación En la primera de la final Cuando llegamos a la final Fue contra Tolima Precisamente Que por penales Es noche mágica Y después esta Contra Nacional Que fue una semifinal Que Pereira debió haberle ganado A ese Nacional Pobre A ese Nacional Que no jugaba bien Se nos terminó complicando La serie Allí en Envigado Porque el partido Se jugó en Envigado Y en penales Falló si no estoy mal Johan Bocanegra Y Aldair Que es un experto En atajar penales No pudo tapar No pudo tapar uno Esa tarde Fecha tentativa Fecha tentativa Y nos dice por acá Carlos Villa Con el saludo Para Carlos Villa Llambre fuerte De La Fania Dice Empiezan Pereira El 11 de abril Con Leones acá Y el partido de vuelta Será el 25 En Itagüí 11 de abril 5 tentativa O sea No está confirmado Por la Di Mayor Confirmado por Di Mayor Todavía no Perfecto Iniciando acá Y terminando de visitante Sí señor O sea ¿Fue mejor Leones? ¿Fue mejor Leones? No es por sorteo Él es que la localidad Está por todo por sorteo Vale Porque generalmente En los torneos Es el que hace mejor campaña Termina de local ¿Cierto? Sí Eso es lo que yo estaba pensando Antier De que el equipo Pues también De picar en reclasificación Porque en una hipotética final Tiene prioridad Para terminar de local Nuevamente Entonces también Pues Pereira Tiene que apuntarle a eso Indirectamente En la liga En la liga Precisamente Para que si el equipo Clasifica No tenga problema Para terminar de local El Itagüí está ilusionado ¿Yo? Sí Todo el mundo dice Una segunda estrella Tenemos mejor equipo Que en el 22 Dice la gente Sí, no Yo creo que sí Yo también pienso que sí Me parece que sí Me parece que sí Es que hoy por ejemplo Escuchaba a reconocidos Periodistas nacionales Ya están pensando en un Fabergil para Selección Colombia Sí señor Obviamente Yo lo escuchaba Al mediodía Pensando en Fabergil Sí, sí Está bien entonces ¿Cierto? Departamento Médico ¿Qué dice la gente Del Deportivo Pereira En torno al Departamento Médico? Porque hay noticias De última hora En torno a lo que pasa En el Departamento Médico Así es Director Digamos En ese Departamento Médico Como usted lo decía Quizá esperábamos Novedades Pero bueno La única novedad aquí Fue la lesión De Johnny Jordan Donde Le diagnostican Esguince De tobillo Grado 1 Lo mismo que tiene Santiago Gómez Y incapacidad De siete días Santiago Gómez Que era el otro Que ya estaba allí Ya está en fase De retorno al juego Y los otros dos Como le decía La Encina Y Johnny Vázquez Que ya se sabe Que ya hayan tiempo ahí Pero Johnny Vázquez El que va a estar primero Lógicamente En vez de la Encina Que va a estar Yo creo que Johnny Vázquez Está para unos ocho días ¿No? Quince ¿Cuánto dice ahí? Según Evolución Evolución Ya está en fase De trabajo de campo ¿Cierto? Ya está ahí Y sabe que me gusta eso Director Porque es que hay que darle Descanso A jugadores como Juan Chorrillo Jugadores como Evo y Murillo Y para dosificar Las cargas ¿Cierto? Es importante eso Que le van dosificando Las cargas A varios jugadores Sí Está bien Que el técnico piense En el tema De la reclasificación El tema de hacerlo La mayoría de puntos Pero ¿Cómo va a llegar el equipo A las finales A los cuadrangulares finales? Contemos que el Pereira Ya se ha clasificado ¿Cierto? Para mí sí Le falta un punto Yo vi una estadística ayer De esas personas expertas Solamente en matemáticas Y decían Pereira está en 99.4 99.4 99.9 Pues la verdad Sin ser sobrador Para mí ya estamos clasificados Sí Para mí también Es que es a lo que uno vale O sea Son ¿Cuántos? ¿Tendría que perder siete partidos? Que no creo que pase Casi que con medio punto Está clasificado No sé Pereira ya está dentro Seamos sinceros Lo que pasa es que con 26 No Yo me ilusiono con hacer más de 35 Yo estoy ilusionado con eso Sí Y eso es importante Por el tema de la tabla de reclasificación Sabemos que la tabla de reclasificación Da culpa a torneo internacional Sumando los dos campeonatos Primero y segundo semestre Mire Águilas doradas Equidad seguros Esos equipos han conseguido Tornado internacional Sumando reclasificación Por reclasificación No y sin ser equipos protagonistas No y sin ser equipos protagonistas Y no digamos Como constantes Digamos que dice Clasifican quintos, sextos Pero hacen siempre una base 30 puntos por semestre Y eso ya los clasifica No, no El otro año viajamos Yo le digo a la gente Pues viajamos a nivel internacional ¿Cierto? Yo le digo a la gente Empiezan a ahorrar Hoy he hablado con empresarios Saludos para Pablo Andrés Marín Que estuvo hoy en la práctica Del Pereira Estuvo pues ahí en la Atención a Medios Dice que Santiago Gómez Ya hoy estuvo pateando balón En el terreno de juego Este, mucha salado hermano No, Santiago Gómez tiene No, no sé hermano No, y es que Yo digo director Que el miércoles El partido Pero de pronto Se nos aparece en cuadrangulares Finales con dos o tres goles Y le cambiaría la historia Ojalá Porque hubo jugado Yo digo que director Que para mí el miércoles Era un partido para él Claro, claro Un partido para él Porque mire que Alejandro Álvarez Se movió bien En el frente de ataque Pero la tuvo Y tampoco pudo definir Es que no ha podido Es que está ansioso Es que la ansiedad lo mata Lo mata, comillas Lo mata, lo mata, lo mata Se siente presionado Claro Pero sí presionado Porque si los mismos compañeros Lo están rodeando Y los mismos hinchas Están rodeando Entonces presión de qué Alejo La ansiedad Cuanto maltrato De la gente O de los compañeros De nadie Hasta la prensa Hasta nosotros Estamos con Santiago Y tuiteamos Y lo apoyamos Y lo defendemos De acuerdo Total Saludo para Johnny Andrés Delgado Dice que está ahorrando plata Para el 2025 Torneo internacional Me imagino Pero cuál ¿De Digital Graph? Johnny Andrés Delgado Es que ya está en las redes No sé Ah bueno No sé 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 Toca tocar la puesta Allá en Digital En la quince Y decirle a ver si de pronto Nos lleva ahí Por algo Así sea La maleta La seis veintidós Aquí en Gente Deporte y Más En Radio Reloj 1300 AM Gente Deporte y Más En Gente Deporte y Más La actualidad de la Liga Bet Play Bueno director Inicia esta nueva fecha trece De la Liga Bet Play Precisamente hace quince minutos Se abrió la jornada Con el partido entre Patriotas Y Junior de Barranquilla Minuto quince del partido Cero por cero Empatan en el estadio La Independencia de Tunja Después ocho y veinte de la noche La equidad enfrentará Al independiente Medellín en Bogotá Mañana seguirá la jornada número trece Un partidazo a las dos de la tarde Millonarios enfrentando al Deportivo Cali Sin duda es un partidazo por la historia Pero ninguno de los dos equipos viene muy bien Cuatro y diez de la tarde El partidazo entre Deportes Tolima Y Deportivo Pereira Para mí uno de los más llamativos En el todos contra todos Por el contexto que tiene Jaguares de Córdoba Se enfrentará contra Fortaleza A las seis y veinte de la tarde Y en la noche ocho y treinta Finalizando América de Cali Recibirá al Boyacá Chico Ya el domingo Atlético Bucaramanga Recibirá al Envigado Fútbol Club Deportivo Pasto Visitará a Atlético Nacional Que tampoco la pasa muy bien Y a Iglas Dorada Cerrará la jornada dominical Enfrentando a Independiente Santa Fe Ya el lunes Finalizando la fecha número trece Once Caldas Enfrentará a Alianza Fútbol Club Que oiga Junior La fiesta que tiene organizada Once Caldas para el lunes ¿Sabe que tienen planeado Ingresar a Airo Mario en helicóptero? ¿Será? Sí señor Ah pues que el dueño de ellos Tiene hasta avión El presidente de Once Caldas Tuyo Mario Castrillón Tiene hasta avión O sea obviamente eso es un homenaje Por el ya ser el goleador histórico De la liga colombiana Pero imagínenselo ingresando En helicóptero Vamos a presenciar eso Chévere que se la estén gozando Y de hecho hasta nos han copiado Un poquito Hasta nos han copiado Un poquito El saludo con todo el cariño Para nuestro amigo Johnny Andrés Delgado De Digital Graph De San Sintonía Hombre por Dios Digital Graph Hombre Expertos en impresión Expertos en impresión Saludos para Johnny Hombre abrazo fuerte con él Estuvimos en Argentina El hombre ¿Estuvimos con él? Sí, sí claro ¿Cómo diría mi hija Claudia Sánchez? ¿Algún día? ¿Algún día? Usted se debería llevar a su papá El otro día A Argentina O Perú A sacarme de peregrina hermano Algún día como el único A sacarme de peregrina hermano Nos invito a la mejor pizzería Que hay en Argentina La mejor pizzería Que hay en Argentina De los buenos hinchas Es un gran hincha ¿Cómo se llama la pizzería? Y gran ser humano No lo acuerdo Que Johnny me lo escriba Ahí es como llamar la pizzería Pizzería de Argentina ¿Qué dicen los centonautas A esta hora Danielita? Aquí ahora la bienvenida A la UTP Que estará con nosotros A partir de hoy En las transmisiones deportivas Danielita El texto para mañana El fútbol profesional Con Pereira Tolima La UTP Bienvenida al grupo deportivo De Marino Sánchez Martínez Aquí está El mensaje De la UTP Una universidad pública Una de las mejores del país ¿No cabe duda yo? Tremenda universidad Tremenda Un nivel académico Muy alto De las mejores de Sudamérica La UTP Como usted lo dice La verdad Dicen Es la mejor En acá Es la mejor de la UTP Sí Esas matemáticas de allá Ay Jesús Aquí me dice Ah no pero usted Yo lo había dicho bien Me dice que 11 de abril De local Y 25 ¿No? ¿Sí? ¿Correcto? Sí Sí Ya lo habíamos dicho Ahora se llama Domino's Pizza Argentina Nadie dice por acá No te es carreta Aquí está La UTP Este es nuestro segmento de opinión Las redes sociales En gente Deporte Y más Las redes sociales A las 6 27 Saludando a todos Los que siguen ahí Muy conectados Gracias ahí por siempre Amplificar la sintonía También a través de la 1300 AM La radio convencional Ahí estamos Con Luis Gonzaga Que nos reporta Ya sintonía desde Chile Ya yo me está colocando Su resultado 2-0 para mañana Todos ahí con nuestro Grande matecaña Escribe César Parra Excelente programa Vamos a hacer historia Este año Para ser campeones En Copa y en Liga César Parra Ahí también conectado Dani Juabalet También está ahí sintonizado Ferney Dávila Gallego Con sus corazones Siempre amarillos y rojos Desde Villavicencio Nos escribe Fernando Londoño Tangarife Rubén Mejía Buenas tardes Mañana ganamos en Ibagues Sin sobrades Y con humildad A ganar Pereira 2-1 Juan Pablo López Galvis En su lado de cordial También a la mesa de trabajo Buenas tardes a la mesa Altagracia Siempre al pie de en cañón Con los hinchas De nuestro deportivo Pereira Siempre ahí presente Altagracia Y todos los de Lobosur Siempre ahí Amplificando la sintonía De los 1300 AM Wilson Rodríguez Con mi súper este año Llegaremos lejos Con mi depor Johnny Andrés Delgado Nos escribe ahí Reportando sintonía Johnny Andrés Luis Antonio Medina También está conectado Carlos Mario A Carlos Villa Gracias también Para Carlos Antonio Cubiedes Ramírez Para Otto Maldonado Señores buenas noches Y ustedes desde donde nos escriben Dejen su reporte de sintonía A las 6 de la tarde 28 minutos Con el grupo deportivo De Marino Sánchez Martínez Una pausa Y ya venimos Alejo Saludito de pronto No Decirle a la gente Dani Que mañana va a estar Muy chévere todo La gente va para los barcitos Para los restaurantes Y se van a pedir algo De licor De dulcería Allí en el bodegón Original De Cuba Que siempre está Con el mejor Con el grupo deportivo De Marino Sánchez Martínez 6 de la tarde 28 minutos Vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos Con invitados Del deportivo Pereira Que viajaran Viajarán Viajaron Hacia Ibagué Para este compromiso Ante el equipo Del deporte Esto es Lima En el aire Gente Deporte Y más ¿Quieres jugar La final de tu campeonato O un partido Con tus amigos En el estadio Olímpico Hernán Ramírez Villegas El estadio Alberto Mora Mora O la espectacular Cancha sintética De la Villa Olímpica Informes Corporación Deportiva De Pereira Cordep Celular 317-363-3113 Pinte Pinte Con pinturas Grecolor Pinturas Grecolor La mejor calidad A excelentes precios Pereira Carrera novena Número 1355 Teléfono 340-2648 Armenia Carrera 19 Número 2021 Teléfono 734-2454 Pregunta Por los descuentos especiales Pinturas Grecolor La nueva imagen del color La nueva imagen del color Señor ingeniero Señor arquitecto Señor contratista No se rompa el coco No se queme las neuronas Evite su dolor de cabeza Venga en Ciso Limitada Y adquiera los elementos De protección Que su trabajador necesita En Ciso Limitada Todo en seguridad industrial En Ciso Limitada Lo mejor para ustedes Encuéntrenos en Pereira, Cali, Manizales Bucaramanga y Medellín Por primera vez En Pereira Llega la obra Sinfónica Coral Misa Tango Del compositor argentino Martín Palmeri Con el concierto De temporada De música sacra Música para la reconciliación Prográmate El próximo martes 26 de marzo A las 7 de la noche En el Teatro Santiago Londoño Compra tus entradas En latiquetera punto com O en la taquilla Del teatro con familiar Vigilado supersubsidio Ya conoces los Outlet De AKT Ahora en Pereira Y Los Quebradas Los Outlet De Ibiza Motos Te traen Las mejores motos AKT Con precios de fábrica Y crédito Solo con la cédula En tan solo 10 minutos Encuéntranos En Los Quebradas Avenida Simón Bolívar Número 2073 Diagonal A la entrada principal De la pradera Y en Pereira Carrera séptima Número 2613 Sector Lago Uribe Recuerda Los Outlet De AKT Son de Ibiza Motos Baterías Duncan Ya abrimos en Pereira Servicentro Duncan Carrera novena Número 3871 Revisión del sistema eléctrico Compra de baterías Cobertura de garantía Atendido por personal Altamente capacitado Recuerda Carrera novena Número 3871 Baterías Duncan Señor constructor Ingeniero Instalador Arquitecto ¿Tienes un proyecto U obra? Tú nos llamas Y llevamos tu teja UPVC Y estructura metálica Hasta la obra Esto solo lo hacemos En tejas Y cubiertas de eje Lo hacemos de una Llámenos al teléfono 313 703 6254 Recuerde 313 703 6254 Tejas y cubiertas Del eje Inspírate Crea Crea Sueña Y cambia tus espacios En nuestras tiendas M y N Revestimientos Pisos cerámicos Porcelana sanitaria Griferías Pinturas Cortinas Y persianas Visítanos Y conoce Nuestros grandes descuentos Carrera séptima Número 3135 Frente al Colegio Las Adoratrices Carrera octava Número 4429 Frente a la estación De Megabus De Turín Almacén La Catedral Artículos religiosos Estamos ubicados En la carrera séptima 2020 Frente a la Catedral De Pereira Contamos con servicio A domicilio Teléfono 3339795 Visita nuestra tienda virtual LaCatedral.co LaCatedral.co Almacén La Catedral Artículos religiosos Artículos religiosos Restaurante La Gran Vía El Parador Kilómetro 8 Vía La Romel Y El Pollo Espectacular Bandeja Paisa Lo más rico Chorizo Santa Rosanos Mojarra frita Lengua en salsa Y dorada Todo Está en un solo sitio Para el deleite De su paradar Gran Vía El Parador Kilómetro 8 Vía La Romel Y El Pollo Te esperamos El Mundo del Deporte En Gente Deporte Y Más Datos estadísticos 28 partidos en Ibagué De los cuales 28 victorias 23 empates Y 37 derrotas 90 goles a favor 105 goles En contra Y goleadores históricos De este partido De este compromiso Entre Pereira Y Deportes Tolima Eusebio Escobar Eusebio Escobar 9 goles Guillermo Guillermo Galavis Guillermo Galavis ¿Dónde dice? Del Tolima No, ese es Guillermo Galvis Dice acá Galavis Bueno, pues entonces El Tolima Siete goles Y Sergio El Flaco Sierra Del Deportivo Pereira Siete goles Datos que entrega El Blog de las Estadísticas De Hugo Ocampo Villegas Saludos cordiales Ahora para Raúl Muñoz Un hombre Que tiene un blog Importante Con mucha noticia Mucha información Y está ahí en sintonía El Grupo Deportivo De Marino Sánchez Martínez Más datos que nos entrega Acá Hugo Ocampo Villegas Del Blog de las Estadísticas Dice Mejor triunfo Pereira no ni bagué En el año 1979 Por tres goles a cero Goles de Quiroga Y de Cardona Marcó dos goles Bueno que es el Mincho Partido para recordar En el año 1959 Pereira perdía en casa Y en el primer tiempo 1-4 Y terminó ganando Pereira cinco goles a cuatro Partido para recordar En el año 1959 En 1982 Deportivo Pereira Fue tercero En la Liga En ese momento Liga Colombiana Liga Colombia Era postobor Los patrocinadores Y en ese diciembre Para el inicio De la temporada 1983 Clasificó para la Copa Libertadores El equipo de Deportes de Lima Y miren que se llevó El Pereira Miren que se llevó El Pereira Oscar Héctor Quintabani Tremendo Arquero Marcador derecho Eber González Eber Claro Marcador izquierdo El ratón Echeverry Emilio Eduardo Emilio Vilarete Centro y delantero También Lo recuerdan como un gran jugador Chumi Castañeda Puntero derecho Puntero izquierdo Puntero izquierdo Chiqui Aguirre Se lo llevaron todos Para el Tolima El Chiqui El Chiqui ¿Y rindeó nadie o no? No, sí, claro Sí, claro Buenos jugadores Sí, como hay jugadores Los que van a otro equipo Y no rinden En algún momento También se llevaron a Uy, se me dejó el nombre No, director ¿Este momento Tolima era el grande O qué? Sí Pero tuvieron un problema Que la Comisión No les autorizó el estadio Les tocó ir a jugar al Campín Les tocó ir a jugar al Campín Copa Libertadores Es que, director Pues yo viendo Esa época O sea Esa operación Cambió después del Mundial Sub-20 en 2011 Pero de resto Siempre les tocó ir a jugar a Bogotá Porque ningún estadio Era apto para Conmebol Noticias Mire, ese Pereira Le ha ido bien En los últimos partidos Visitando al equipo Deportes de Tolima El último partido Se que se hubo Nibaqué Pereira le ganó Tres goles por dos En aquella ocasión Caliche Ramírez Marcó doblete Del lanzamiento Del punto penal Y Angelo Rodríguez Marcó gol Facundo Boné Marcó gol Para el equipo Del Deportes de Tolima Y Alex Castro Para el equipo Del Deportes de Tolima Victoria Al equipo Matecaña Y también Tres goles por uno Le ganó el Deportivo Pereira Al equipo Del Deportes de Tolima 25 de septiembre Del año 2022 Los goles por el Pereira Ley del Berrío Caliche Ramírez Y Leonardo Castro Ya Ninguno de los tres Está con ese cuadro Matecaña El año pasado El año pasado El Pereira Le ganó en el 2022 Al Tolima Tres goles por uno El descuento del Tolima ¿Sabes quién lo hizo? ¿Quién? Hoy Creo que jugador importante En el Pereira Para mí Andrés Ibargüen Sí señor Andrés Ibargüen Andrés Ibargüen Jugaba en el Tolima Luego pasó al Medellín Y el Medellín Pasó al Pereira Es que se le nota Ibargüen Guardando las proporciones Como cosas de Estilo James Rodríguez Tranquilidad Frialdad Es un crack Un jugador diferente Director Mire Nosotros Tuvimos la Pues Es primicia Se podría decir Pero entre Entre comillas Podcast Junto a Mauricio Ya le entrevistamos Esta semana A Juancho Ríos Y eso es algo Pues lo verán Completo la nota Pero él nos decía Que él fue Clave Para que llegara Andrés Ibargüen Al Deportivo Pereira Muy clave Para que llegara El jugador Porque claro Sabemos que es un jugador Muy llamativo Ibargüen Con mucho recorrido Entonces él fue Mejor dicho El empresario Pues no el empresario Sino el que hizo Toda la gestión Para que llegara Ibargüen Al Pereira Los amigos jalan Los amigos jalan también Y es que Cuento que Juancho Ríos Tenía casi todo listo El empresario Para Nacional Y dijo Yo quiero el Pereira También Es que son sueños Yo creo que el sueño De Juancho Es salir campón Con su equipo Me atrevo a decir Si me comentaron Juentes Que se vino por menos Si Un poquito menos Pero Juancho Lo compraron o no Tengo entendido Que no Pero le quemaron Por tres años Que era lo que él quería Una estabilidad ya larga Porque sabemos Que ya está un poco Pues no veterano Pero no tiene su edad ¿Cuántos años tiene Juancho Ríos? Creo que tiene 32 Creo que tiene 32 Y aparte fue un tipo Muy inteligente Mira donde está Nacional No y eso le iba a decir Ahora él debe estar Muy tranquilo Con su decisión Independientemente Independientemente De todo Porque Nacional Situación mala En deportiva Administrativa Y mire Pereira Como está Al Porta de Huay Copa Libertadores Tolima Siendo un equipo No tan grande Digámoslo históricamente En el fútbol profesional Colombiano Es el equipo Que mejor paga El equipo más cumplido Del fútbol profesional Colombiano En algún momento Se lo pregunté A Rafa Castillo Que pasó por Nacional Que pasó por Medellín Rafa ¿Estuvo en Millonario o no? No en Millon no Estuvo en Nacional Estuvo en Medellín En Egipto también En el Deportes Tolima Y en la MLS Sí Pero mire Yo he estado En varios equipos Pero el equipo Que mejor paga El equipo Que más bien Lo tratan a uno Es el Tolima El Tolima Uno diría Nacional Un Medellín Pero el Tolima Por encima de esos equipos Bien administrado Jugadores que han pasado Por los dos equipos Jesús Cabrera José Moya Juancho Ríos Nicolás Giraldo Y Andrés Ibargüen También pasó por los dos equipos Entonces ¿Qué otro? Jean Carlos Pestaña También jugó en Deportes Tolima A propósito de Jean Pestaña También influyó mucho El técnico Leonel Álvarez Esa también se la ganó Leonel Y eso pues que Leonel casi logra Converser al arquero De Águilas Pero afortunadamente Nos quedamos con Hichazo Y que mire Que Hichazo De una u otra forma Ya potenció a Franklin Que tuvo ya tranquilidad Y tuvo una buena actuación Ante Cundinamarca Usted no se da lejos Yo cuánto le agradecí Pues al director Que lo haya traído Al técnico Por traer Hichazo Y no a Contreras No me gustan los arqueros Que son antifútbol Que se dedican a tirarse A comer tiempo Y así sea para mi equipo No me gusta eso Y lo que hizo acá Contreras fue Me parece impresentable Al ojo del espectador Y le cuento que Contreras Era el uno ¿Sabe por qué se dio Hichazo? Que era el segundo Era el segundo O sea si se da lo de Contreras No llega Hichazo Y gracias a Dios Y de Samuel Sí porque muy buena Y se la ganó Todo el cuerpo técnico Con el tema de Con el tema de Faríñez Con el tema de Faríñez Con el tema de Faríñez En el cuerpo técnico Mire que a veces ellos Por eso es que ponen Por ahí las quejitas En los medios Porque necesitan hacer eco No y es que esta es la altura Que Faríñez aún no ha jugado Ni ha sido convocado Con Caracas de Venezuela Sí no ahí está Todavía cuánto estaríamos Esperando a Faríñez Todo el apoyo De recuperarse totalmente Y Salvador Hichazo Para mí Es un arquero Gana puntos Gana partidos Ha salvado mucho Este deportivo Pero era Saludos para Luis Cañas En Estados Unidos Siempre pendiente De grande Matecaña Dice que mañana Gana el Pereira Dos goles por uno Y se mantiene En el liderato Este cuadro rojo y amarillo Como Vargas hoy también Fue saca puntos Es que miren Nosotros nos quedamos Con el pase de James Con la jugada de Lucho Con el golazo De Muñoz De Daniel Muñoz Pero es que La que saca El remate Del que Patea con la pierna izquierda Es una atajada Gana puntos Lo que no le pasó a Franklin Cuando tuvo la oportunidad De ser titular en Liga Que no pudo hacer Ninguna de esas atajadas Gana puntos Hoy Camilo Vargas Es artífice De esos tres puntos De la selección Y mire La selección Colombia 17 partidos Invicto En la era Lorenzo 12 victorias Entre esas Argentina Brasil Alemania España Hoy Y bueno 5 empates 12 victorias 5 empates El equipo está derecho Y viene la Copa América Yo estaba ocupado En el primer tiempo Lo vi Sí Pero yo creo que Se dedicó el equipo A esperar A mirar el partido Y mire que Es que entra un jugador Como James Que la gente Lo critica mucho Que porque está ahí Que por rosca Pero le cambió todo al equipo Y aparte Richard Ríos Lo hizo muy bien ¿Sabe cuántas fechas Lleva de invicto La selección de España? 19 Hoy Cortó esa racha Con la selección colombiana De fútbol Que venía de ganarle España 3 goles por 1 A Georgia A Chipre A Noruega A Escocia A Georgia A Georgia A Georgia A Georgia A Croacia También Ahí estaba Con Italia También La verdad 19 partidos invictos La selección de España Y fue Colombia El que rompió Y le pudo meter Colombia el segundo Sí, claro Le pudo meter Colombia el segundo Hizo un partido Me parece que Colombia Hizo un partido A la altura De una Copa Mundo O de una Copa América Se le da mucha Mucha madera A la selección Colombia Pero la verdad Se está saliendo con la suya El profe Lorenzo Sabe que me gusta El profe Lorenzo Me gusta que Y que tenga esa mentalidad No es que no tomamos Por la Copa América No tomamos a ir a pensar A participar Ni a ir a la semifinal No, vamos por la Copa América ¿Mentalidad ganadora? Sí, claro Hay que pensar en grande Muchachos Nunca olviden eso Nunca olviden eso Hay que pensar en grande Cuando Orián estaba pequeño Una vez me dijo Que quería ser policía Y yo muy rico Espectacular Pero sueño de ser presidente Mire, hoy es dueño De una gran empresa Y hoy me tiene a mi empleado Imagínese Tiene al papá de empleado El papá de empleado Imagínese Ya con los pasajes listos Para el otro año Para Argentina Para Brasil Ecuador Él y Johnny Delgado Son los únicos Que cuentan eso Que hoy ya tienen Los viajes del otro año No tienen ningún inconveniente ¿Qué dicen los astronautas? A esta hora Danielita Hoy viernes 6 de la tarde 43 minutos En Gente Deporte y Más Este es nuestro segmento Siempre conectado Charri a Quintina Y saludo también para él También está conectado Johnny Andrés Delgado De Digital Graph Saludo para el grande De Digital Graph Andrés Julián Rodríguez Marina y Grupo de Trabajo Hinchas, oyentes Buenas tardes para todos Mañana estamos ahorrando Para el 2025 Escribe Johnny Andrés Delgado Ustedes desde donde nos escriben Ya está Raúl Higuita Desde Alicante En España También por acá Ya nos reporta Sintonía en Londres Está Andrés David Tavares César Parra Nos escribirá Ahí con sus corazones Amarillos y rojos Dani Juan Valet También escribe ahí Toda la mesa Desde Barcelona En España César Parra También ahí conectado Deportivo Pereira Gamer También está ahí Dani Beltrán En Gustavo Giraldo Hurtado Juan David Ríos También lo compraron Buena selección colombiana De fútbol virtual Está Luis Fernando Montoya Zapata Buenas noches Marino Ganamos 2-0 mañana Y ustedes ahí Sigan dejando sus marcadores Su reporte de sintonía Desde todas las partes del mundo Escuchando Grupo Deportivo Marino Sánchez Martínez En tu radio Radio Relato Gente, deporte y más En Inmobiliaria Urbe del Eje Somos especialistas De bienes raíces En el Eje Cafetero En Inmobiliaria Urbe del Eje Compramos Vendemos Y administramos tu inmueble Recibe tu arriendo Puntual y seguro Calle 23 Número 659 Oficina 203 Teléfono 324 1527 Inmobiliaria Urbe del Eje Dios mío Se desprendió Viene por los aires Quedó sano y salvo Pues como no Si llevaba su orden de seguridad Utilice sus elementos de protección En su empresa Su obra o en su industria Venga en Ciso Limitada Y adquiera los equipos Que su trabajador necesita En Ciso Limitada Lo mejor para usted Encuéntrenos en Pereira Cali Manizales Bucaramanga Y Medellín Panaderías muchas Pero ninguna como panadería y pastelería Oropan Playa Rica Ven a darle gusto a tu paladar Con los pan de bonos Buñuelos Pantres Quesos Postres Y mucho más Estamos ubicados en la avenida Ferrocarril Barrio Playa Rica Dos Quebradas Servicio a domicilio 310 347 6024 Servicio a las 24 horas Panadería Oropan Playa Rica Calidad Y frescura Hecha con amor Me encanta Quiere que le alcance la plata Venga a Los Paisas Centro Comercial Los Paisas En el corazón de Pereira Carrera Octava 1654 Más de 200 locales comerciales Tres niveles Y amplios pasillos Si no lo encuentra No existe Centro Comercial Los Paisas Lo mejor para comprar Con toda seguridad UTP Activa la Viquera Terenívela UTP Es mucho más De lo que ves Actívala UTP Un mundo más Por recorrer Que imaginas Actívala UTP No esperes más El día Soy UTP La U Que lo tiene todo Todo Solar un aire vivo Gerencial Construimos emociones Baterías Uno y Baterías Tudor Encuentra en Lugoyantas Mecánica y mantenimiento Para tu vehículo Lugoyantas en Pereira Carrera quince Número dieciocho Veintinueve Teléfono tres Treinta y cinco Noventa y ocho Noventa y siete En Radio Reloj Mil trescientos AM Gente Deporte y Más Las seis de la tarde Cuarenta y ocho minutos Aquí en Gente Deporte y Más A esta hora partido Por la Liga Belplay ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuánto va? ¿Cómo va? Patriotas Uno por cero Le ganó al equipo Junior de Barranquilla Treinta y nueve minutos Ojo que le anularon Gol al equipo Junior de Barranquilla Sí, lo habían celebrado Pero mucho lo celebraron Porque fue un golazo Y Junior me dice No, volvió del cero a cero Pero bueno Ya se va Si uno no sabe Si cantar el gol O no cantarlo Pero mire que hay cosas Que lo decíamos Hace algunos días Y es que Cuando Pereira le ganó A Chicó Yo le decía No todo el mundo Le va a ir allá A ganar al Chicó Y mire el Chicó Desde eso No pierde Chicó Allá en Tunja Y mire que Patriotas No todo el mundo Le va a ir a ganar A Patriotas Pues no ha acabado el partido Pero ese Patriotas Es jodido Y por eso los puntos Que Pereira sacó allá En Tunja Son muy meritorios Claro, es que uno Se sorprende El fútbol que muestra Patriota Que la verdad Fue vistoso Fue vistoso Uno verlo en el fondo Como Patriotas Que muestra buen fútbol Que no tiene mucha efectividad En el frente de ataque Y eso le cuesta Y le ha doblido mucho Al equipo de Patriotas Pero juega bien al fútbol Patriotas Complica los equipos Rumbo a la ciudad de Pereira La Querendona Tras Noche Ahorio y Morena Para pasar una Semana Santa Espectacular Ahí está Juanfe Carmenza Doña Carmenza Saludo cordial Bienvenida a Pereira Para Alejita Y para Gloria Londoño Que vienen ahí Rumbo a la Querendona Tras Noche Ahorio y Morena Ciudad de Pereira ¿De dónde vienen? De Cali Ah bueno, de Cali Me dicen que ese carro Viene pero pesado Sí, pero los regalos Sí, sí, me dicen ¿Es para ustedes? Sí, sí, sí Es que viene pero Oiga, que No le cabe una aguja más Le tuvieron que echar Cuatro libras más De aire A las llantas Sí, sí, eso me dijeron Es que mi hermano Viene de Ibagué Desde muy temprano Desde las cuatro de la mañana Y todavía no ha podido Llegar a Pereira ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, por el tema De los sierras allá En la vía Había una protesta A una gente Que no le han pagado Unos salarios y eso Y no ha podido llegar Hasta ahora no ha llegado Y el equipo ya llegó Es que por eso Los hinchas están preguntando Sí, pero el equipo Se va a dar a las dos Pero el equipo ya llegó Creo que le tocó Cuidarse por manizales Algo así Ah, yo sí Es que hasta ahora Mi hermano ha llegado Y salió a las cuatro de la mañana Sí, es que Pues incluso Primero, a ver Primero había un tema De un pare y siga En unos arreglos En la línea Antes de la línea En Cajamarca Algo así Entonces claro Un pare y siga De tres horas Cuatro horas Siete horas Entra y represada Ya el pare y siga Lo levantaron A las dos de la tarde Pero lo levantaban por una horita Y como que volvían No, ya a las dos de la tarde Ya del todo El pare y siga pues Sí Pero empató después Con la protesta De una gente De un hospital Que no le han pagado Como hace tres meses Que esa de Medellín Ya está lista Ya no hay pare y siga Sí, ya esa también está lista Hay un pare y siga muy cortico Pero al largo Que era el de la feliz Algo así ya Esto de hablar con unos amigos Y me decían Que se están demorando Hasta tres horas Para ir a Medellín O sea que está muy chévere El parce por allá Le podemos regalar Un saludito muy especial A Checho Jiménez Claro Está en sintonía Y para hacerle pronta Recuperación Ya recuperó Ayer lo operaron Una cirugía algo larga Como cinco o seis horas Medió él Está allí ya recuperándose Pero está mire Ahí está en sintonía Don Checho Jiménez Ojalá se recupere muy pronto Saludos para Checho Jiménez Le recomiendo Tengo unas dudas Con él hermano Y hoy yo con la policía Al apartamento Pensé que me iba a mandar La policía No, no, no Está apuntando este Checho Es de otro Es de otro Y mire lo que es la vida Hace ocho de años Estaba morriendo Recochando eso Y mire Se accidentó en la vía Al valle Pero le puedo Recomendar algo a Checho Claro Venden unas rodeditas Unas rodeditas Para poner a las bicicletas Por los lados O tres ciclos Sí, sí, sí Checho va a tocar hermano Saludos O una estática Pronta recuperación Para Checho No, Checho es un amor Hombre Que nos hace falta Que venga y comparte Acá con nosotros Director Aquí nos dice Uber Montoya Que el equipo Apenas va por Mariquita Ah, bueno Se supone que no han llegado Porque hubo un choque En la vía Entonces Pues como no van directo Por la vía No van por la línea Sino por otra vía Por eso traje el tema Colación Porque la gente Está preguntando por el equipo Y bueno Gracias a Uber Que siempre está acá Con nosotros Gracias Hombre Gracias Es un periodista invitado Invitado O sea, claro Al grupo deportivo Marino Sí, porque no falta La envidia No falta Sí, es que Yo siempre he pensado Que la envidia Es mejor despertarla Que sentirla Entonces No, hay gente Que no está de acuerdo Con que Con que seamos los primeros Aunque, bueno No, pero Uber es un gran señor Un profesional Y no cabe duda Que va a estar con nosotros Como periodista invitado Como yo puedo invitar A Tato Como yo puedo invitar A cualquiera Claro Ahora hay alguien Que no puede El famoso doctor Guevara Sube a cada 8 días A través del teléfono Que siempre está con nosotros Pero bueno Hay unos que se margan la vida Por nada, hermano Seamos felices Porque somos felices Y no nos damos cuenta Por pensar en los demás No, piense en usted Piense en usted No piense en los demás Que a los demás Hagan lo que quieran Que hagan lo que sea No se preocupen por eso Tengo un amigo Que como le parece Que esta semana Pidió a la gobernación Certificado De todos los contratos Que vieron el año pasado ¿Por qué no pide los suyos? ¿A usted qué le importa Lo que me dan a mí? Yo no le voy a dar plata Ni le voy a dar nada A mí ya me la gasté Además Paqué de dudas con eso Y quedé abonando Y quedé viviendo Perdón No, no se pongan a hacer eso ¿Cómo le parece? Me llaman de la gobernación ¿Qué están pidiendo Este certificado? Hágalo Entréguenlo Dejen Me preocupa más De lo que nosotros hacemos No, hagan sus programas Hagan sus cosas No se pongan a mirar Quienes trabajan acá Quienes hablan Quienes no hablan Cuánta sintonía hay Cuántos clientes hay No, nada, nada O no, Junior Sí, claro, total Pero ya que llegan a pedir Los contratos Bueno, quién sabe ¿Por qué será? ¿Quién sabe? ¿Será que hace las mismas Él o qué? No, yo creo que es porque Si me dieron muy poquito Me van a regalar plata Ah, bueno Por eso le van a ayudar A pagar culebras Pero ¿sabe que Esa misma persona Que pidió los contratos Director Ponía a firmar A otra persona Que si era profesional Para que le pagaran más Sí ¿De usted? Pero eso no lo dice Eso no lo dice Eso no lo dice Entonces, no sé por qué Tanta envidia Tanta cosa ¿Cómo le parece? En la calle hoy Estábamos en una rueda De prensa en la alcaldía Y como cuatro o cinco Hermano, ¿verdad que Se están siguiendo los pasos Que Julano de tal Pidió los Sí, ya lo sé Y la hermana pasada Yo le contaba a Junior Mira lo que pasó Ya toda la prensa De pedida lo sabe Pero ¿para qué pidió Los contratos míos Si no le voy a dar nada? Dice a los suyos Lo suyo, claro Claro, los míos Lo suyo, lo suyo Muy poquito además Muy poquito No, porque tiene a Junior De respaldo Por si algún codeudor o algo Invitados a esta hora Del Deportivo Pereira Mi estimado Seis de la tarde 54 minutos Pablo Andrés Marín Dialogó con Juancho Ríos Jugador del cuadro Del Deportivo Pereira Que viaja a la ciudad musical Ibagué Juancho Ríos ¿Qué tal? Bienvenido En la formación del grupo Deportivo Manuel Sánchez ¿Cómo está, Juancho? Excelente Gracias a Dios ¿Cómo preparan todo Para ir a visitar El deporte Estorio Muy motivado Muy contentos Con lo que se está viviendo En la tabla de posiciones Un lindo partido Que va a poner El termómetro De esta liga Entonces Muy feliz Muy feliz De volver a Ibagué Y de jugar Este partido Tan importante ¿Es motivante Enfrentar a su antiguo equipo Y a defender el liderato Fancho? Sí, claro Siempre, siempre Motivo a jugar Contra grandes equipos Más contra Mis ex compañeros Pero pues ya Dependo Del Pereira Defiendo esta camisa Y a mantener El liderato Como dices ¿Asegura la clasificación? Así es Así va a ser Con la ayuda de Dios Muchos éxitos No, las gracias Jugador que se pierde El partido Venía actuando bien Tres goles Con este cuadro El Deportivo Pero era Johnny Jordan Que no está Infortunadamente ¿Qué le pasó a Johnny Jordan? En el reporte médico Osamo Es guince Grado uno En el tobillo Siete días de incapacidad Siete días de incapacidad Cuando venía bien ¿No? Venía muy bien El jugador Y ahí también va a soltarla Porque está piedradita No, pero es que Pasó así Primero Venía bien piedradita Se lesionó La soltó Aprovechó Jordan Y sentó a piedradita Y ahora Venía bien Jordan Se lesiona Viene piedradita atrás Pues me parece Que se la va a quitar también Sí, ahí estaba Entonces Johnny Jordan Que en rueda de prensa Dialogaron los periodistas deportivos Hoy en la práctica Con Pablo Andrés Marín Y varios colegas también De la ciudad de Pereira He grabado uno En el entrenamiento Se me envuelto Y yo hacia un lado Pero todavía Ya estoy en fase de medios De recuperación Y más o menos Tres, cuatro días Ya estoy bien atrás Para el próximo partido Bueno, su momento El momento del equipo Seguramente va a ser Mucha fuerza Pero también hablar De que ha sido debut Y muy auspicioso Tres goles en la liga Muy buenas presentaciones Titularidades Sí, claro que sí Yo como tanto el grupo Hemos venido trabajando muy bien He entendido la idea del profe El profesor me ha dado su confianza Y bueno, siento que yo Como en el equipo Estamos revalidando Pues la confianza Que nos da el profe Y los resultados Se han venido dando Tanto los goles Y entonces es bueno Ver los resultados Gracias al esfuerzo de caída De mí y de mis compañeros Johnny, es importante Sorto coberto Para cuadrangulares Ya lo que viene Es fecha definitiva Y es mejor A veces perdón Es un partido Que la fase final Que es la serie Es el pastelón Sí, claro que sí Aunque sabiendo Que este partido Es muy importante Porque nos da La sumatoria De 29 puntos Sabiendo que Podemos seguir Con el liderato Ser punteros De la tabla Tanto el profe Me dijo que estuviera tranquilo Que igual Todos los compañeros Venimos trabajando De la mejor manera Y yo siento Que si no puedo dar El 100 Hay un compañero Que lo puede dar Por mí Entonces en ese caso Estoy tranquilo Y todos venimos Estrabando muy bien Entonces el que le toque Lo va a hacer muy bien Ahí está 6.57 de la noche Infortunadamente Se pierde entre Johnny Jordan Pero afortunadamente También para Alejandro Piedraíta Es allí Que tuvo un partido Interesante En el partido Copa Ante Real Cundinamarca Le fue bien Y creo que Hace falta Para mí Alejandro Piedraíta Hace falta En el 11 titular Del equipo principal Nunca antes Esta pregunta Había sido tan fácil Responder Todos tres Me la van a responder Casi que Adela también La responde Porque la pregunta Más fácil Era la más difícil Y hoy la más fácil Usted Alejandro Me va a contestar Perfectamente Samuel Perfectamente Junior Perfectamente Y si yo me la hago Yo con yo A ver Marino Esta pregunta La contesto perfectamente Fácil Facilito Va por dos puñuelos ¿Cómo formará Pedir a mañana? No, es una nómina Ya que Solo una variante Solo una variante Que de ahí Tenía una Sí Y eso que Sí, no Diría yo que obligada También Yo creo que si Jordan Pues no se lesiona Yo creo que igual Iba de titular Sí ¿Piedraíta? Jordan Si no se lesiona Jordan Y ya Entonces ¿Cómo formaría Pedir a mañana? ¿Cómo va a formar Pedir a mañana? Salvador Hichazo Salvador Hichazo Línea defensiva Eber Moreno Ojo que ya Regresa Jordi Monroy No Está convocado Está convocado Pero yo creo que Coloca Eber Eber Moreno Los centrales Pestaña Y Emiro Y la tele cierta Giraldo Sí Total Ahí no cambia Los dos volantes De primera línea Ewell Murillo Y Guancho No cambia Los tres de segunda Darwin Faber Hill Y Piedraíta Ahí arriba Y arriba Darwin Ahí está Yo que fácil A no ser pues que el técnico Por ahí le dé por meter Por ejemplo a Jason Suárez En el lugar de Jordan Pero no creo Y a no ser que de pronto La virosis no sé que tanto Tenga a Gil Para Tanto tanque Pero la nómina Qué bueno Me imagino Hace cuántos años No nos pasaba esto Sí exactamente Cuántos años No sé Que tuviéramos Que tuviéramos una nómina Ya lista Tipo Y que Todo el mundo se preocupa Hablábamos de Patriotas Que no hace goles Y mire El Pereira El más goleador del campeonato Sin un nueve Tiene movilidad Ese tiene sorpresa Con Carlos Darwin Con Faber Hill Con Andrés Ibargüen Con incluso Johnny Jordan Creo que le falta Piedradita ahí Que se Afiance un poquito más Con el tema de la definición Pero tiene sorpresa No depende de un solo jugador Ese Pereira Comillas sin nueve Hace recordar Esa anécdota Que inclusive la plasmó Guardiola en un libro Y es el día En que jugó con Messi De falso nueve Ante el Real Madrid Que Madrid nos esperó Eso el Real Y creo que el Barcelona Ganó 4 a 1 4 a 1 Decíamos que El que llegue a dirigir Ese Deportivo Pereira Tiene la historia muy alta ¿Cierto? Lo que dejó Alejandro Restrepo Con el Deportivo Pereira Pero creo que Aunque no ha ganado nada Todavía Lionel Álvarez Creo que va muy bien Por el camino Muy bien Para mí Lionel Con lo que tiene este año Con lo que ha mostrado Con este trabajo conjunto Con hinchada Con directivos Con prensa Lionel Este año mínimo Gana la clasificación En torno internacional Mínimo va a ganar eso Soñamos con que gane Una o dos ligas O si no La Copa Colombia Pero Lionel Algo gana este año Con el Pereira Pues ganar un cupo A la Copa Internacional Para mí es ganar algo Claro, total Mire Hay un dato que nos entrega Luis Caña Y nos hace caer en cuenta También de este dato Con esta victoria De Patriotas Parcialmente El último El colero Es nacional Ah, sí, sí Por ahí está Estoy escuchando No, mire que Qué bien están informados Los hinchas Y bueno Y este tipo de victoria Nos interesa mucho ¿Por qué? Porque nosotros ya El descenso Pues la verdad Está en el olvido Estamos Y le quita puntos A Junior Que está ahí peleando Y ya Junior Va a entrar en Libertadores Y se va a complicar Y nos conviene Que ese tipo de equipos Que van a pelear La reclasificación Pues vayan perdiendo punticos Uy, pero Junior Marcos segundo O sea, izquierda No, no Esa es la repetición Terminó uno O sea, el primer tiempo No sé Pues la gente Que sepa Estadística Álvaro Incapié precisamente Hace cuánto Nacional No era último Pues ahora es fecha Fecha 13 Alvaro Debe estar trabajando En eso Es que hace cuánto No era último Nacional El todos contra todos Tiene que ver por allá Que en los 80 O 70 No, pues digamos Refinirme Todos contra todos Que empezó Desde el No sé El 2001 No sé No, creo que más adelante Es que Nacional Desde el 88 89 Pues siempre ha sido Diferente en Colombia No recuerdo por allá Pues uno no sigue La historia nacional En el 70 80 60 La verdad No la conozco Yo creo que el 2000 Para acá es la primera vez Para en el 80 Nacional Eran los puros criollos Eran todos colombianos No se admitían Jugadores extranjeros Así que eran Los colombianos Sí, señor La primera 1989 89 Vamos a la ciudad de Cali Unos que vienen Otros que van ¿Cómo es el disco? Unos que vienen Otros que van Eso es como una Como una cumbia Mi estimado Lucas Más conocido En el bajo mundo Como Peña Peñita Peña ¿Oíste? Me mandaste Me mandaste algo Mi estimado Peña Peñita Lucas 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 ¿Qué te ha sucedido? Lucas 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 ¿Dónde te has metido? Lucas 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 Nunca lo sabré Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Un saludo Muy cordial Para Danielita La voz más bella Que tiene la radio Pereirana La número uno La mejor contratación De Marino Que se tuvo que meter Unos buenos billetes Al bolsillo Para traérsela Sí, señor Y sigue en el 20-24 Batiendo Un saludo Para Danielita Mucho Mucho enamorado Por ahí en las redes De Danielita No crea Danielita No crea No crea Son puros aviones Que están buscando aterrizar ¿Qué más ve Marino? ¿Cómo andas? Feliz Feliz Con nuestro Pereira Contento con nuestro Pereira Mañana viviremos un partido Aparte Primero y segundo De la Liga Belplay Oye Sí, Marino Primero que todo Un saludo Para los de la mesa Para el dueño Del letrero Para el señor Junior Para don Alejandro Y por ahí veo a Sammy Ve, qué milagro Verte Sammy Bienvenido ¿Viste? Lucas ¿Qué milagro? Es como martes, miércoles, jueves y viernes Y la próxima semana Viene martes y miércoles Sí, porque lo que pasa Es como que Se está quejando Porque vino martes, miércoles, jueves Como Viene el martes El miércoles Está el miércoles del hincha El jueves Al miércoles La próxima semana Viene martes y miércoles No, no, pero quejando No, director Yo soy muy feliz De estar acá Una pasión, sí Además esto es una pasión Esto es una pasión Bueno, Lucas ¿Qué hay? ¿Qué hay, Lucas? Cuéntate y a ver Marino Ponerla a trabajar Toda la semana Ponerla a trabajar Toda la semana Y es que Pone a Pone a La goma Vidal Que le lleve El cafecito Con pan Para que lo alimente De seis a ocho Hace un buen Semanas Ante día Es espectacular Escucharlos No, mentiras No, que uno se merece Su descanso No, que Sammy Es un muchacho Todavía Apenas está estudiando Tiene muchas cosas Y el hombre Va repartiendo Ahí sus turnos Mire, Marino Lo de mañana Lo de mañana Es un partido Para mí Es una final Adelantada Eso lo de mañana Es una final Adelantada Son los dos mejores Equipos que hay en este momento En el campeonato Al lado de la equidad Para mí Los cuatro mejores Equipos son La equidad Atlético Bucaramanga Deportivo Peregrino Deportes Tolima Esos son mejores Equipos Vienen andando Muy bien Patriotas Lo vi aquí Contra el Deportivo Cali En un extraordinario Arquero Ese muchacho Juan David Valencia Creo que es que se llama Ese flaco Es un arquerazo Ese penalti Que le tapó a Córdoba Es que fue Que lo atajó Atajaba Y no se lo tiró Al cuerpo Le voló Al palo De izquierdo Ese muchacho Es muy buen Arquero Ese Patriotas Tiene muy buena suerte Lástima que nos tenga Tanto odio Que nos tenga Tanto fastidio Pero saca unos jugadores Muy buenos Pero lo de mañana Es una final adelantada Marino Ese Tolima Es muy buen equipo Tolima es un equipo De respeto Es un equipo Que hay que mirar A los ojos Con muchísimo respeto Y yo creo que Pereira mañana Mañana vamos a ver Un gran partido Para que Vamos a tener Grandes jugadores ahí Tanto del Pereira Como del Tolima Vamos a ver Al mejor 10 Que tiene este país A Jason Guzmán Y a Darwin Quintero Y vamos a tener Jugadores muy peligrosos Adelante Como Faber Gil Como Bonet Del Tolima Ese Bonet Mucho jugador Me encanta Chiquitico Vendel Borde Balarraya Y además que hace goles Ese fue el que Miró feo a Roldán Y una vez lo expulsó Pasó Le sacó una tarjeta amarilla Bonet le hizo mala cara Y le sacó la roja Porque lo había mirado feo No es que tenemos Unas figuras en Colombia Marino ¿O usted qué opina Marino? Protagonistas Sí Hay unos protagonistas Impresionantes Que quieren ser Los artistas Cuando no No es así Usted mira Usted mire como mira Roldán a los jugadores Claro que aquí en la liga Con desprecio Sí Con desprecio Marino Se me había cortado el audio No le alcancé a escuchar muy bien Pero se me había cortado el audio Mire Marino Y mañana Pereira se dejó Me caragallo gallito ¿Cómo es el grupo vital? ¿Cómo es el grupo vital Junior muchachos? ¿Cuál es el grupo vital Para mañana El partido de Tolima Pereira Pedir a Tolima Mire director Ahí va lógicamente Mire director El juez central Para el partido De mañana Es Carlos Betancur Muy cuestionado también Ya no nos complementará El grupo arbitral Línea número uno Para Mari Blanco De Boyacá Línea número dos Para Julio Hoyos De Córdoba El cuarto árbitro Para Juan Roldán Del Tolima En el bar Oscar Gómez De Antioquia Y en el asistente bar Elkin Echevarría De Antioquia Entonces Carlos Betancur El central para el partido Tolima Pereira Carlos Betancur Ay De Guatemala Para Guateteor Ay A mí Este es uno Este es uno De los cuatro Del baile De los preferidos Del que sabemos Ese Vea Ese Betancur Ese gallo Gallito La belleza De Rojitas Y ese Alba Ay Que sí Que son Dañinos Bueno De todas maneras Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Tengo los convocados Del Tolima Marino Confirmado Convocados Del Tolima Tengo A Juan Cháver A Juan Cháver La gran Arquero Como con la mano Junior Hernández Junior Hernández Ojo Este Junior Hernández Lo hace muy bien De lateral Lo hace muy bien De punta Lo hace muy bien De extremo Es un jugador Polifuncional Es el Jason Es el Jason Suárez Del Deportivo El mismo Es el mismo Jason Suárez Donde lo coloca Le funciona Atrás En el medio Adelante Le pega durísimo Este muchacho Este muchacho Junior Hernández Lo han criticado Mucho Porque dicen Que no quiere jugar En el Tolima Más Él quiere irse para Europa Lo que pasa Es que le entró Una rebeldía Porque no lo han llamado A Selección Colombia Y lo querían llamar A Selección Colombia Pero es muy buen jugador Juan José Mera Marlon Torres El escaparate Central Cristian Trujillo Fabián Mosquera Juan Pablo Nieto El pereirano Mañana lo vamos a ver Anda jugando muy bien Juan Pablo Nieto Muy bien Anda jugando Este muchacho Barayan Rovira Otro buen jugador Rovira Un número 6 Con calidad Lo hace de 6 Lo hace de 8 Saca muy bien El equipo Jason Guzmán ¿Para qué le digo más? Jugadorazo Lucas Contame Sí, sí Lo del cumpleaños De Jason Guzmán Sí Hoy cumple 22 26 26 Sí 26 años Hoy 22 de marzo Está madurito ya, ¿no? Está madurito Sí Madurito Para mí es el mejor del Tolima Para mí No, no Es que es un Marino Le cuento que usted Mire, yo vi el partido Deportivo Cali-Tolima acá Me invitó un amigo Y nos fuimos vestidos de civil Y sin nada de cosas Hasta el llavero El Deportivo Pareda Que nos regaló Rubén Darío Hasta el llavero Imagínate pues Como tiene que ir uno al estadio Y me fui a ver el partido Oiga, ese baile Que le mete ese Jason Guzmán Al cambio en el segundo tiempo No, Marino Es que es un mago Con la pelota Ese muchacho Juega muy bien Óigame ¿Y qué tal el negocio nacional? Es que ese nacional A veces hace unos negocios El Tolima llega Y se interesa por Jason Guzmán Y el nacional le dice Bueno, vamos mano a mano Mándeme la mosquera El central Qué paquete, ¿no? Y ustedes me mandan A Jason Guzmán Y el nacional dijo Hágale mano a mano ¿Ah? No, por Dios santo Es que a veces hacen Ay, Dios mío Bendito Bueno Jason Guzmán Eduardo Sosa Este es el venezolano Que el Tolima Intercambió con el Tolima Le mandó a Cataño Allá después De que le pegaron En Ibagué Lo mandó para Bogotá A Cataño Y el millonario Le mandó el venezolano Eduardo Sosa Estuvo a punto De llegar al Pereira ¿Recuerdas cuando estuvo En la alianza petrolera Marino? Sí, sí, claro ¿Te acuerdas? Sí Se lo nombraron mucho Para Pereira Juega muy bien Número 10 Jugador de buen pie Ese es el reemplazo De Jason Guzmán Jason Guzmán Se cansa Y él mismo entra a Sosa Kevin Pérez Alex Castro Alex Castro Juega muy bien también Alex Castro Facundo Bonet Hay que tener mucho cuidado Con Facundo Ese Facundo Bonet Usted lo ve Y no Eso no inspira nada Chiquitico La pantaleta Le queda como en los tobillos Usted lo ve Que corre primero Con la pelota en los pies Ay, Dios mío Ya hizo un lucumín El viejo lucu Luculucu Como le dicen Luculucu 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 Lucumín Unas veces sí Otras veces no Esta era la cavería de Póngale cuidado Al abrazo de mañana De ellos dos De Piquiña De Piquiña en el Pereira Y de Luculucu Era la pareja del Tolima Luculucu y Piquiña Hicieron todos los goles En el Tolima Era la pareja Manuel Barreiro Esos son los convocados Por el Tolima Marinos Tenemos nóminas De lujo Sí, no cabe duda Y permítame Que tengo un invitado A esta hora Lucas Ya lo llamo Que tengo un invitado En línea De la ciudad De Ibagué Para que nos hable Precisamente del deporte De Tolima Nos hable del equipo Pijao Y nos hable De cómo está En todos los aspectos Del equipo ¿Le parece Lucas? Ya lo llamo Claro No lo aprovecho Y me tomo un cafecito No te preocupes Y espero Me haya mandado Cositas Desde Cali Un abrazo Para el viejo Lucas Ya te hemos invitado A esta hora Desde la ciudad De Ibagué La ciudad musical De Colombia Mi estimado Samuel Duque ¿A quién tenemos A esta hora? Bueno director Tenemos hasta ahora A Juan Pablo Alvis De la ciudad De Ibagué También se va ya De Planeta De Unotinto Un suelo muy especial Para él Y lo tenemos aquí Con toda la información Del deporte Tolima Para el juego De mañana Entre deporte Tolima Y deportivo Pero ir a Juan Pablo Buenas noches Bienvenido al grupo deportivo De Marino Sánchez Martínez ¿No sale? ¿Qué pasó ahí? A ver qué pasó ¿Qué pasó ahí? Ese es el mismo Que teníamos con Lucas Sí, no Márquenle si quiere De acá Samu Y vamos a tener Nuestro invitado Desde la capital musical Desde la capital musical Vamos a tener ya invitado Que nos hable un poco Del equipo Deporte de Tolima Que perdió el local Con Fortaleza ¿Cierto? Creo que ha sido Como el único Traspies que ha tenido Este equipo de local Equipo Benotinto y Oro Pero se ha venido Afianzando Y yo creo que este equipo También viene jugando Bastante bien Y se ha venido Afianzando Una nómina interesante Con el técnico David González Sí, señor Siete de la noche Catorce minutos Estuvo en conferencia De prensa En el equipo Deporte de Tolima El archaverra El arquero del equipo Del Deporte de Tolima Listo Creo que lo tenemos Juan ¿Nos escucha ahí? Sí, perfecto Lo escucho Listo Ahora sí Bueno, Juan Bienvenido al grupo Deportivo De Marino Sánchez Martínez Y bueno Cuéntenos ¿Qué tiene Deporte de Tolima Partido con muchos matices? Recordemos que En el caso concreto Deporte de Tolima Tiene como bajas Por ejemplo Julián Quiñones Que ya fue operado El aductor derecho Se encuentra en proceso De recuperación Dos arqueros lesionados Como son William Cuesta Después de Una larga recuperación Tras un tema de rodillas En un accidente Terminó lastimándose Parte de la muñeca De la mano izquierda Y por eso también fue Intervenido nuevamente De manera cirúrgica Por eso se trajo Al portero Gali Balanza También Neto Volpi Que recordemos Presentó un esguince A rodilla Perdón Un esguince A la rodilla izquierda Grado 1 Y esperamos Que pueda regresar A mediados de abril También hablamos De César Aydar Jugador de ciclo De la selección olímpica Que bueno Lastimosamente No pudo clasificar A Los Juegos de París 2024 Y que pues también Se encuentra Con una molestia En el aductor derecho Y también hablamos De otros jugadores Como por ejemplo Juan David Carabal Y delantero juvenil Que recordemos Se viene recuperando También de una lesión De rodilla Y le ha costado También para Volver Así Deportes Oliva Presentó En horas de la tarde Más o menos La convocatoria Con el jugador Como novedades principales Eduardo Sosa Y Facundo Recordemos Brian Gil El colombo salvadoreño En este momento Está en fecha FIFA Y por eso No ha podido Por eso entraron Estos jugadores En la convocatoria En reemplazo Frente a Deportivo Pereira Compañeros Buenas Saludo cordial Le habla Junior Sánchez Bueno la pregunta Es el tema Son dos equipos Que vienen jugando Bien al fútbol Deportivo Pereira Once fechas invicto Tolima Doce fechas invictos ¿Cómo van a este Deportivo Pereira? Hola ¿Qué tal Junior? Un abrazo para vos Sí Un Pereira Que como le decíamos Se ha ganado un nombre Un respeto De cara pues a A lo que viene haciendo En el fútbol colombiano La histórica participación También en la Copa Libertadores de América Recordemos que pues En octavos Quedó Tolima El año 2022 En cuartos El Pereira El año pasado Y también pues Un encuentro que pues Se quería tener Con ambas hinchadas Recordemos que pues El atenuante fue Que dado los compromisos Del festival Del festival de música Colombiana Que se está Viviendo actualmente En la ciudad de Ibagué La policía Nacional Optó por Declararse con falta De efectivos Y obviamente pues Terminó cerrando Las puertas Para la hinchada Visitante Un partido que pinta bueno Que pinta sabroso Se espera mañana Un buen acompañamiento Por parte del público local Y obviamente pues Con la Emoción A flor de piel Pues de lo que será Ese encuentro Entre Deportes Solima Y Deportivo Pereira Que seguramente pues Será Bastante atractivo Hola Juan David ¿Qué tal? Saludo cordial ¿Usted tiene precio Boletería Para que el hinchada Del Deportivo Pereira Que va a ir Común y silvestre Es decir Va a ir sin camiseta Va a ir para observar El partido ¿Tiene precio Boletería Juan David? Hola ¿Qué tal? Buenas noches Bueno En cuanto a los precios De boletería Permítame Los reviso Acá que Tengo el celular Un momentico En altavoz La lateral sur Que pertenece Obviamente Pues a la Tribuna local Se encuentra Con 27.500 pesos Actualmente La boletería También se habla De otros precios Por ejemplo La boleta Para lateral norte Familiar Que es la que utiliza Deportes Solima También con 33.000 Oriental 55.000 Occidental General 77.000 Y occidental Numerada 99.000 Si va a cobrar Un valor De 60.000 pesos Para el público Visitante Pero bueno Ya conocemos Los atenuantes Por los cuales Pues no se puede Tener público Perirano Pues por lo menos Con distintivos Aquí en la ciudad De Ibagé Al menos Barras organizadas No O sea La Lobosur Que es la más popular La que tiene Los trapos La que tiene La marcial La que tiene Todo esto No pueden ir Pero le pregunto Yo a Juan David Dicen que Van a revisar Es que si la cédula Dice Pereira ¿Eso es cierto o no? Pues Tolima es un equipo Que trincha En todo el país De los pocos Equipos tradicionales Que tiene Hinchas Incluso también La ciudad de Pereira Ustedes lo han visto También en cuentos Recientes Con el cuadro Vino Tinto y Oro Pues hasta donde Yo tengo entendido Lo que hace siempre La policía Por lo menos Cuando hacen Revisiones Digamos De De Público Pues es simplemente Pedir documentos En algunas ocasiones Es más drástico Partidos Digamos Triple A Caso Millonario Nacional de América Donde pues también Se han quedado Hinchas del Tolima Por fuera Que también Pertenecen En otras partes Del país Y bueno Terminan como Como se dice En Ibagué Llevando del pato Pero por lo que Tengo entendido Simplemente se toman Las medidas Mínimas de seguridad Lo correspondiente La compra Obviamente En En las tiendas Vino Tinto y Oro El ingreso A partir de tres horas Antes al escenario Las cuartas Estarán abiertas A partir de las Unas y media De la tarde Serán habilitadas 17 puertas De las 24 Que tiene el estadio Y bueno Pues como le digo Estamos en el pendiente De un gran espectáculo Fusbolero Lamentando obviamente Pues Las absurdas Determinaciones Que toma la comisión Local Que pues Sirve como para Lo que no sirve Los pechos a los hombres Que es bueno el término Pero la verdad Juan Muy buenas noches Y lamentable Que hayan acabado Con un espectáculo Que va a ser maravilloso Pues me Hablo del espectáculo En la tribuna Porque esperemos Que en la cancha Sea muy bonito El partido Y que gane El Deportivo Pereira Pero de acuerdo A los análisis Que usted hace Y el conocimiento De la afición De Ibagué ¿Cuántas personas Pueden estar mañana Allí en el Manuel Murillo Toro? Bueno Nosotros ayer en programa Estábamos hablando De ese tema Lo que esperamos Por lo menos Son mínimo 15 mil personas Teniendo en cuenta Que como le decía Juegan el escolta De líder El estadio Tiene una capacidad De 28 mil 500 espectadores Con las populares Se pueden ver Hasta 33 mil Entonces Lo único que esperamos Y aspiramos Es que mañana Haya un buen Acompañamiento Del público Es un buen horario Sábado 4 de la tarde Como le decía Estar atenuante Tolima De jugar El liderato Es el único Es el único campeonato En el cual Se está enfocando En este primer semestre Le daba Pues el La Dolorosa eliminación De la Copa Sudamericana De manos De Deportivo Independiente Medellín Y lo único Que se aspira Y se espera Es que Tolima Esté a la altura De las circunstancias Con una nómina Un poco diezmada Claro está Pero frente a un rival Que muy seguramente Vendrá a proponer juego Y a Tolima Le conviene mucho eso Equipos que no se le vengan A cerrar Sino que le vengan A proponer Entonces Se espera realmente Por parte del Deportivo De Tolima Una victoria Y obviamente Recuperar el liderato Juan David ¿Cuáles son esos jugadores Con los que Deportivo Pereira Debe tener cuidado? Bueno Pues dentro Del tentativo once Porque recordemos David González Es un tipo Que le gusta sorprender Siempre hay que tener En cuenta Dos jugadores Obviamente que son Muy importantes Dentro del esquema Uno de ellos Es Juan Pablo Nieto Ustedes lo conocen Además es hincha Del Pereira Hincha Confeso Y Jason Guzmán Quien es actualmente El mejor jugador Que tiene el fútbol Profesional colombiano De resto Hay otros jugadores Que pueden marcar La diferencia Especialmente En el espacio reducido Como lo son Jason Lucumí Y Alex Castro Pero digamos Que no andan En el mejor nivel Del caso Se espera Como le digo Por parte De David González Cortar con lo mejor De su nómina Un equipo que sea Propositivo Y además Ante la ausencia De un delantero Porque por ejemplo Otro de los Grandes inconvenientes Que ha tenido Tolima Este semestre Son las lesiones Entre ellos Lo de Lucas González Que pues Cuando estaba jugando Darío Ángel Estaba en un nivel Muy bueno Incluso aportando Denotando goles Y una vez La lesión De Lucas González Quil bajó su nivel Y entró En una sobra De confort Porque pues Realmente El delantero Que ustedes van a ver Mañana Manuel Barreiro No es un chico Que aún tenga Las garantías De un goleador Sin embargo Pues se espera Que obviamente Está a la altura Del reto Y pues que pueda También ser Desequilibrante Pues al Frente al Conjunto Más de caña Juan Si vemos la tabla De posiciones Tolima Y Deportivo Pereira Son dos equipos Que son los más goleadores Los que menos goles Han recibido Pero ¿Qué falencias Le encuentra usted A este equipo De deportes Tolima? Yo creo que El juego aéreo Tolima Creo que Hacíamos la cuenta También en el programa Tolima Ha recibido Si mal Los seis Nueve goles De los nueve goles Cinco Han sido por En juego aéreo Ya sea Centros de costado Pelotas quietas Tiros de esquina Entonces de pronto Eso es un tema Que no ha podido Corregir el profe Abel González Que es un técnico Que le gusta Prodigar El buen fútbol ¿No? Y por otro lado Pues el tema También de De la Estamina Cuando el Tolima Por ejemplo La anotan Muchas veces No encuentra Los caminos Y solo es cuando Por ejemplo Destraba el medio campo Aparece una individualidad Que realmente Se vuelve consistente En el juego Yo creo que Más que todo Es el primer aspecto El juego Es algo que también Nos preocupa A nosotros Como prensa deportiva Porque ya ha sido Una de las cosas Importantes Incluso por el cual El Tolima Ha perdido Partidos importantes En lo que va De la era David González Juan, dos corticas Ahí Lo de Juan Chaverra Brinda seguridad Brinda garantías En el arco El de Tolima Y lo otro Lo de Carlos Darwin Quintero Que salió del Tolima ¿Cómo ven a Carlos Darwin Quintero ustedes? Bueno Les respondo La segunda Primero Y después La La El interrogante Sobre Chaverra Darwin Indudablemente Es Quizás De los mejores Canteranos De la historia Del deporte Tolima Y del fútbol Colombiano Él va demostrado Con creces Es íbola En Pereira Con justa razón Aquí Desgraciadamente Aunque la hinchada Lo pidió En su regreso Del Krilia Sobetov De Rusia En su momento Pues Darwin Terminó tomando La decisión De irse al Pereira Y pues fue algo Muy bueno Para su carrera Un jugador Que está En la entraña Del hincha Del deporte Tolima Incluso cuando Darwin Creo que tuvo El episodio De poliomelitis Salieron muchas Pancartas También en Apoyo A su salud Y siempre Darwin Estaba En los corazones De todo De lo que es El hincha Del deporte Tolima Y frente a Chaverra Opinión De vidas En lo personal Yo pienso Que es un arquero Que puedo Apreciar garantías Obviamente El titular Lejos Es Volpi Pero Chaverra Creo que va Responder En este partido El partido Frente a Santa Fue a pasar Del gol Sacó Cuatro Pelotas De gol Claras Y De no haber sido Por él Tolima Habría Perdido El partido En Bogotá Bueno Lo mejor Le recuerdo De parte De Pereira Una ciudad Que siempre Recibe muy bien A los visitantes Y bueno Lamentando Que no Mañana No haya público Visitante Pues no son Y no se lo toman a mal No son Determinaciones Propiamente De la hinchada Sino De la comisión Local Y bueno Esperemos que Sea un bonito Espectáculo Muchas gracias Compañeros Y una feliz noche El mundo Del deporte Gente Deporte Y más Junior La mejor cuña La que mejor Le paga a usted En esta Semana Santa Si usted está En Manizales O viaja a Manizales Artículo religioso La milagrosa Allí encuentra usted Todo para Semana Santa En sintonía Mi hija ¿Cómo le dice usted? La linda Hermosa Preciosa Carajo Ahí está Claudia Sánchez En sintonía La cuña Que mejor paga En el grupo deportivo De Marino Sánchez Ese cliente es mío Sí, sí Yo no Va directamente Al lado de la En toda la catedral En toda la catedral Para que vaya A un costo A la catedral De Manizales Es muy lindo Allá iría a comprar Cuando estemos por allá En Manizales Esa es como la 22 Sí Muy bien Rumbo a Pereira La crendona Tranochor Y Morena Ciudad de Pereira En Semana Santa Espectacular La mejor Semana Santa Se vive en Pereira No cabe duda Sí Y nuestro alcalde Mauricio Salazar La verdad Espectacular Tiene los obreros Del municipio Un saludo muy especial A todos los obreros Del municipio Haciendo un gran trabajo Para que todo esté Espectacular ¿Cómo ha cambiado la cara El obrero del municipio Con el alcalde? Total Total Compromiso Dedicación Profesionalismo Todas las iglesias Representantes La ciudad de Pereira Van a tener su mapping El mapping Recuerda el mapping Que van a haber figuras En el frente De la catedral Yo no eres que Si usted se asuma ahorita O 250 de Pereira Sí Yo lo vi a hacer En la catedral ¿Vas a ver todas? En todas La catedral es espectacular Asúmes Ahorita se asuman Y ya se ve incluso reflejado ¿Ya están haciendo las pruebas? No Ya está ahí Pues eso ya ¿Y aquí la podemos ver De aquí en la terraza? Ah bueno Muy bien Espectacular No sabía que iba a tener todo ¿Cómo la entrada allí? Aquí No la cobro No la cobro La Semana Santa En Pereira Director Mire le cuento Lo del Deportivo Pereira Aún no llega a Ibagué Porque le doy un datico Pues que no te Tiene algo que ver Mi hermano ya llegó De Ibagué a Pereira Por fin Por fin Ya llegó después Salió a las 4 de la mañana 5 de Bogotá Mire se fueron por Mariquita Y se volteó un furgón Tocó esperar un buen rato Y aún no llega nada La ciudad de Ibagué Pero ahora director Pues un tema Que quiero traer O sea ¿Por qué el equipo No viaja en avión? ¿O por qué no Pereira, Bogotá, Bogotá Ibagué? Es más complicado Hacer Pereira, Bogotá Bogotá, Bogotá Ibagué Director Pero no era mejor Haber sido ayer Pues lo digo Porque esto ya estaba Por esta situación Por esta situación Porque ya había Como una amenaza De que iban a dar Esos paros Una alerta Hoy lo hablaba Hoy con el dueño Del bodegón allí en Cuba Y es que Ustedes 6, 8 horas Sentado en un bus Para un jugador Afecta Ibagué no tiene aeropuerto ¿No? Ok Sí, pero Lo que pasa es que No hay vuelos directos Pero Ibagué No hay Charter Así estamos de largo Charter Ah, bueno Ya sé Es que Él vive la vida diferente Como no hablan Él vive la vida diferente Como de la vida Si él vive el avión Presado a Junior O se van en el avión mío O en el de Johnny Delgado El de Johnny Delgado 7, 28 Este es nuestro segmento de opinión Las redes sociales En gente Deporte Y más A las 7.30 Saludamos a toda la gente ahí Que sigue muy conectada A través de las plataformas digitales Gracias para Pereira Colombia Para Fernando Hernández Para Sebastián Gallego Para Sol Álvarez Buenas noches para todos Mañanas ganamos 3-1 Ustedes degan sus comentarios Su reporte de sintonía Sus marcadores de una vez Y si tienen por supuesto Interrogantes Ahí los estaremos resolviendo A lo largo del camino Juan Pacartona Por acá escribe Saludo para toda la mesa de trabajo Eran 8 partidos El último partido que había perdido Fue contra Escocia Octubre 12 del 2023 Escribe ahí sobre JR España tenía 19 partidos invictos Pregunta Buenas noches Mañana ganamos 2-0 Luis Fernando Montoya Zapata Dani Juan Valé También ahí conectado Para Carlos Herrera Mañana clasificamos a los 8 Y a través de Facebook También está Claudia Sánchez Wilson Rodríguez Saludos Daniela También a James Vanegas Ahí nos saluda Para José López Pedesar Ludo Marino Y a la mesa de trabajo Desde Chile Buenas noches Que saben del equipo Ya llegó Ayuagué Rosita Giraldo Ahí ya le estaremos Ya le hemos estado respondiendo Luis Gonzaga Arias Zapatas Buenas noches Cordial saludo Para todos desde El Salvador Wilson Rodríguez Gracias para Fabio Wilson Castrillón Aguirre Para Checho Jiménez Checho Pronta recuperación para usted Gracias ahí por siempre Estar ahí sintonizado Álvaro Muñoz El Pereira Que no se deje encerrar Los primeros minutos Porque nos pueden cobrar Siempre se deja cerrar Ojo con eso Fabio Wilson Castrillón Aguirre También está por acá Conectado para José Manuel Arbeláez Con el A729 Todos los taxistas A esta hora Amplificando la sintonía A las 7 de la noche 32 minutos La inmensa sintonía Que me despesan Todos los taxistas A esta hora Profesionales del volante Saludo cordial Para mi nieto Salomón Y ayer estuve de cumpleaños Mateo Sánchez Veinte añitos ya de vida Mi nieto Mateo Sánchez Ya veinte años Estás hablando Los amarillitos Saludemos a Andrés Arias Usted es un amigo Andrés Siempre Te cuento que el fin de semana Pasado el sábado Entre semana Cumpleaños El sábado Me invitó un amigo Por allá Por la variante Condina Me fui obviamente En taxi Responsablemente Y me transportó Andrésito Que gran Excelente Que gran Cero Usted es un buen conductor Conduce al ritmo De Radio Reloj Inspírate Crea Sueña Y cambia tus espacios En nuestras tiendas M y N Revestimientos Pisos cerámicos Porcelana sanitaria Griferías Pinturas Cortinas Y persianas Visítanos Y conoce nuestros Grandes descuentos Carrera séptima Número treinta y uno Treinta y cinco Frente al colegio Las adoratrices Carrera octava Número cuarenta y cuatro Veintinueve Frente a la estación De Megabus de Turín Si hay superhéroes Con cascos Si existe un gato Con botas Si hay canguros Con guantes Y arneses Pa' mascotas También existe Pa' usted La empresa Más destacada Para su autoprotección Esta Enciso Limitada Enciso Limitada Lo mejor Para usted Encuéntrenos En Pereira Cali Manizales Bucaramanga Y Medellín Por primera vez En Pereira Llega la obra Sinfónica Coral Misa Tango Del compositor Argentino Martín Palmeri Con el concierto De temporada De música sacra Música para la reconciliación Prográmate El próximo martes Veintiséis de marzo A las siete de la noche En el Teatro Santiago Londoño Compra tus entradas En latiquetera Punto com O en la taquilla Del teatro Con familiar Vigilado Supersubsidio Ya conoces Los Outlet De AKT Ahora En Pereira Y Los Quebradas Los Outlet De Ibiza Motos Te traen Las mejores motos AKT Con precios De fábrica Y crédito Solo con la cédula En tan solo Diez minutos Encuéntranos En Los Quebradas Avenida Simón Bolívar Número Veinte setenta y tres Diagonal A la entrada principal De la pradera Y en Pereira Carrera séptima Número Veintiséis trece Sector Lago Uribe Recuerda Los Outlet De AKT Son de Ibiza Motos Festeja tus cumpleaños Matrimonio O encuentros empresariales En los salones Del Estadio Olímpico Hernán Ramírez Villegas Informes al celular Tres diecisiete Tres sesenta y tres Treinta y uno trece Corporación Deportiva De Pereira Cordep Porque el Estadio Olímpico Hernán Ramírez Villegas Es de los pereiranos Pinte pinte Con pinturas grecolor Pinturas grecolor La mejor calidad A excelentes precios Pereira Carrera novena Número trece cincuenta y cinco Teléfono Tres cuarenta Veintiséis cuarenta y ocho Armenia Carrera diecinueve Número veinte veintiuno Teléfono Siete treinta y cuatro Veinticuatro cincuenta y cuatro Pregunta Por los descuentos especiales Pinturas grecolor La nueva imagen del color Que mejor programa que una pasadilla en el Hotel Villa Mónaco Incluye derecho a zonas húmedas como piscina, sauna, turco, jacuzzi, áreas deportivas, cancha de fútbol, básquet, voleibol, almuerzo especial Informes en el tres veinte ocho once treinta y ocho diecisiete Cueducar Apoyo permanente a sus asociados Cincuenta y cuatro años Generando bienestar económico y social A todos los afiliados Y a sus familias Afílate Y disfruta de todos los servicios que ofrece la cooperativa Vigilado por la Supersolidaria Inscrita a Fogacop Panaderías muchas Pero ninguna como panadería y pastelería Oropan Playa Rica Ven a darle gusto a tu paladar Con los pan de bonos Buñuelos Pantres, quesos Postres Y mucho más Estamos ubicados en la avenida Ferrocarril Barrio Playa Rica Dos Quebradas Servicio a domicilio Tres diez Tres cuarenta y siete Sesenta veinticuatro Servicio las veinticuatro horas Panadería Oropan Playa Rica Calidad y frescura hecha con amor Me encanta Déjate conquistar Sonríe Iglu Herados Iglu Compartir con amigos un momento especial Iglu Cruzarte la vida y sentir felicidad Iglu Herados Iglu Iglu Sonríe Iglu Almacén la catedral Artículos religiosos Estamos ubicados en la carrera séptima veinte veinte frente a la catedral de Pereira Contamos con servicio a domicilio Teléfono tres treinta y tres noventa y siete noventa y cinco Visita nuestra tienda virtual La catedral punto co La catedral punto co Almacén la catedral Artículos religiosos Artículos religiosos Vivimos la fecha trece de la liga vepli mayor veinte veinticuatro primer semestre Se enfrentan los mejores de Colombia El líder deportivo Pereira visita al Deportes Tolima En el estadio Manuel Murillo Toro de la capital musical de Colombia Este sábado veintitrés de marzo cuatro y diez de la tarde Vívalo como siempre con los reyes de la sintonía El grupo deportivo de Marino Sánchez Martínez desde las dos de la tarde Por YouTube, Facebook Live, todas las plataformas y Radio Reloj mil trescientos La emisora del fútbol en Pereira En tu radio Radio Reloj Gente, deporte y más Periodistas en acción Gente, deporte y más Como lo decía Junior, aún no llega Deportivo Pereira a la ciudad de Ibagué Tiene una sola baja Johnny Jordan De resto diecinueve jugadores viajaron Dieciocho en planilla, once titulares Siete emergentes, uno irá a la tribuna A las ocho y veinte estará jugando partido La equidad de seguros y el equipo deportivo independiente en Medellín Por la Liga Betplay Hasta ahora gana uno por cero todavía Patriotas Ante el Junior de Arranquilla, minutos setenta del partido Y por ahora sigue escalando hasta las posiciones el equipo de Tunja Juan Cruz Real Que fue campeón con el América de Cali Es el nuevo entrenador de Belgrano De Argentina Primera experiencia en el fútbol de ese país Y tras el triunfo en el estado olímpico En Londres de Colombia En la casa del West United El plantel del tricolor viaja rumbo a la capital de Española Para su próximo compromiso Con el que cerrará este parón internacional Que sirve como preparación para la Copa América USA 2024 Las dos más recientes visitas de Deportivo Pereira a la ciudad de Ibagué Fueron victorias para el equipo rojo y amarillo del Deportivo Pereira Ojo que hay polémica en el fútbol inglés Manchester City y el Chelsea Han sido advertidos que podrían ser expulsados de la Premier League O perder puntos por el fair play financiero Ojo que eso le conviene al equipo de Liverpool Donde está el colombiano Lucho Díaz Y el domingo a las 4 de la tarde Se enfrentará Deportivo Pereira Contra Alianza Fútbol Club Estoy hablando del fútbol femenino Que sabemos que el equipo no viene muy bien Y es el último en la tabla de posiciones Y hablando de Brasil Yonarias es una de las principales figuras Del momento histórico que vive Fluminense en la actualidad Los goles y las asistencias del extremo colombiano Que es el único jugador en haber anotado En todos los terrenos que ha disputado el club Y Carioca lo hacen ser Y el periodista y escritor Pereirano Jairo Vélez Presentó hoy la revista Pereira Campeón Un texto maravilloso Al full color que recuerda Lo mejor del título y lo mejor de la Copa Libertadores Del Pereira en 2023 Deportes Tolima empató sus últimos 3 juegos En primera división Boyacá, Chicó, Independiente de Medellín E Independiente de Santa Fe Recordemos que la última vez que igualó 4 partidos Fue precisamente del mismo torneo El de la A En el año 2013 Definida las fechas de la final del fútbol profesional colombiano Primer semestre, 2 de junio Se disputará el partido de ida Mientras tanto el partido de vuelta Se estará jugando el 9 de junio Y ya hay conversaciones adelantadas con Kylian Mbappé Para que llegue al Real Madrid El jugador finaliza su contrato en esta temporada con el Paris Saint-Germain Y hablando de ciclistas Jornada tranquila para los favoritos en la Vuelta a Cataluña El quinto día de competencia tuvo afición en la Sprinter 165.5 kilómetros desde Altafaluya Hasta Villacans y victoria de Axel Laurence La clasificación general no tuvo cambios Así que Egan Bernal se mantiene en el top 10 Y Colombia no pierde un partido desde el 1 de febrero de 2022 Aquel día cayó 1-0 contra Argentina Por eliminatorias hacia el Mundial de Catar Desde ese entonces suma Colombia varias victorias importantes Comenzó esa buena racha Invicta con un 3-0 ante Bolivia Y continúa hoy cuando Colombia le ganó 1-0 a España Se llevó a cabo el sorteo para la segunda ronda de la Copa Belplay Deportivo Pereira enfrentará a Leones Fecha tentativa el 11 de abril Partido de ida en la ciudad de Pereira Partido de vuelta el 25 de abril Frente a Leones en Itagüí Millonarios y juniors que están en Copa Libertadores Se van a meter al bolsillo nada más y nada menos Nada más y nada menos Por estar en la fase de grupos de la Copa Libertadores Un millón de dólares Eso viene siendo más o menos cuánto Uno no da cuenta de la cuenta Pero un millón de dólares se ganará Millonarios 4 mil millones Millonarios y el equipo de Junior de Barranquilla Y seguimos hablando de Brasil con Janfran Lucumilla Debutó oficialmente con el primer equipo de Fluminense El extremo colombiano disputó 17 minutos Luego de ingresar en el clásico ante Flamengo En el estadio Maracaná En el encuentro válido por la semifinal Vuelta del torneo Carioca Que terminó en empate 0-0 Y Julián Quiñones convirtió su primer gol Con la selección de México Fue en el 3-0 versus Panamá En tu radio Gente, deporte y más Hablemos del Pereira Junior ¿Qué otras noticias tenemos del cuadro Matecaña? El equipo rojo y amarillo Que va en camino rumbo a Ibagué Director, mire, le cuento El equipo salió a la una de la tarde Rumbo hacia la ciudad de Ibagué Se fueron por Manizales Se fueron por Cajamarca Por Mariquita Infortunadamente se volcó un furgón Le tocó esperar al equipo de Matecaña Y aún no llega a su destino Al hotel a descansar Van a llegar bastante cansados Directos los jugadores De este cuadro Del Deportivo Pereira Difícil La recuperación Es que uno Un viaje Uno se va para Bogotá Y llega cansado Entonces La verdad que Ojalá la recuperación sea buena Por parte de los jugadores Del Deportivo Pereira Y de Pereira Voy a la capital del mundo La ciudad de los rascacielos Nueva York Tribuna 12 Como siempre Con Jimmy Ollola Hola Jimmy ¿Qué pasa en Nueva York a esta hora? Buenas noches ¿Cómo me le va? ¿Qué dice Marino? Un abrazo a usted A todos los compañeros Oiga Yo voy a hacer una 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 propuesta Es que verdad A la gente le encanta Como que hay tantos artistas Y van saliendo Yo aquí me están escribiendo Y me dice Deberían estar todos los días Samuel y Junior también O sea que los quieren poner A trabajar Muchachos Eso no es culpa Eso son los oyentes Los que están escribiendo Aquí o yo Hermano Saludos Saludos A mi escritor Ahí lo van a llamar De la fiscalía No se asusten Usted sabe que es mi hermanita Porque va a comprar Unos libros Alejandrito Cardona Con el libro Además que yo no sé Definitivamente El que tiene el talento Lo tiene El mejor titular Que pueda tener Para un libro Lo puso él Impresionante El libro de Alejandro Cardona Porque necesito leerlo Pero necesito leerlo Con autógrafo y todo Y tenerlo en mi biblioteca ¿No? Que sería De mucho orgullo Porque yo puedo tener Entonces lo van a llamar Para comprar los libros Pero autografiados Como le decía No lo asuste Usted dice Lo van a llamar De la fiscalía ¿No? ¿Cómo lo ha sido? No, no Ya no más Él sabe No, no, no Qué bueno saludarte Hasta ahora Por supuesto Tú si tienes mi número No hay ningún problema En que me marquen Va el autógrafo Con todo el cariño Del mundo Y le cuento Que ya van más de Doscientas cincuenta Copias vendidas En tan solo tres meses Y vamos por más Es espectacular Lo devoré Lo leí Es espectacular No, yo estoy desesperado Yo lo puedo comprar Online Lo va a leer Pero yo quiero tener En mi biblioteca Además El título del libro Es que la gente No se imagina Lo que hay detrás de eso Que este muchacho Un muchacho Porque yo pongo Las manos al juego Conozco de su honestidad Y de su lealtad Y usted ¿Usted me acuerda Cómo es el libro? ¿Cómo se llama el libro? ¿Por qué le recuerda A la gente Cómo es el título del libro? El título El dolor de una marioneta Jimmy ¿Qué más? Ha gustado mucho Es que Es que El hombre Se quedó callado Se echó un muerto encima Que no era de él La justicia No supo actuar Y él le tocó Echarse un muerto encima Mientras Quien debería estar allá Todavía lo ve uno Por ahí en la calle Soplándose Bueno, le tengo noticias Muchachones Estamos perdiendo Con Colombia a esta hora La femenina La sub-17 Venía ganando Y nos va ganando Brasil Tres goles por cero O sea que 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 la cosa Bueno, usted sabe Que en esta categoría Como dicen ustedes Muchachos que han visto Mucho fútbol aficionado Y todo Unas veces Están bien Se gana Yo creo que siempre Hay el El temor escénico Cuando uno esté La camisa de De Brasil ¿No? Entonces No es nada fácil Y las niñas Que venían ganando Todos los partidos Pues lo van perdiendo A esta hora Si está jugando Argentina Y El Salvador Le quiero contar Que las tribunas Están vacías Y pensando Porque la gente Se dio cuenta Que no iba a poder Estar Messi Que hay unas variantes En la selección Argentina Y está ganando Argentina Dos goles por cero Minuto 45 Ya los goles Los marcaron Romero Que fue El que hizo La primera anotación Y el otro Pues ustedes saben Que es Fernández ¿No? Está jugando Di María Está jugando Los Celso La defensa La hace El vivo Es el marquero González Tagliafico Que siempre ha sido Lateral Está de central Con Romero Y con Pérez De Paul Paredes Fernández Y los Celso Y arriba Está Lautaro Martínez Y el otro Que hace Es Angelito Di María No está Leo Messi Hoy Le tengo Las principales Portadas A esta hora De la prensa Deportiva Del mundo Y le voy a empezar Con marca Foto A cinco columnas Dicen ustedes Los que manejan Prensa Yo no tengo Esa posibilidad Ustedes tienen Ese talento Dice A cinco columnas Y las manos A la cabeza De la gente De España Una España Destellida Es el titular De marca Y dice Abajo Ensayo fallido Colombia Supera La selección Discreta Sin juego Ni Pagada Y con Una chocante Equipación Porque no jugaron Con la camiseta Ni Colombia Ni España Jugaron con las camisetas Número uno Sport De Barcelona A esta hora Cuando es madrugada En Europa Trae Insuportada En la tapa Debut histórico Y nada más Una foto Donde sale Borré Y está la Defensa Española Mundo Deportivo De Barcelona Cubarsi Y nada más Colombia Derrotó A España Uno por cero Londres Hace en primera página La foto De la espectacular Eso que es muchacho Una media volea Una chalaca Que fue Espectacular Lo que hicieron Media volea Una media volea Media volea Una media volea Y dice James y Luis Díaz Devoran a España En el amistoso Ante Colombia Y dice Colapso en Londres Es la etapa De primera página Del diario Ask Mientras tanto Le reviso Lo que está trayendo La prensa en Inglaterra En primera página Por ejemplo Revisé uno De los periódicos Deportivos De la prensa inglesa Cuando le digo Es madrugada Ya En Europa Inglaterra Uno Dice United Cero ¿Por qué? Hablan del técnico De Inglaterra Sudgate Descarta mudarse A All No Este verano Y declara que Que no lo hará con nadie Porque lo quieren tener Ahí cerquita De uno de los equipos Dice De Mirosport Uno de los diarios En Londres Tutosport En Italia En Roma Tienen primera página Pero habla No solo de Del 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 fútbol Y trae titulares Dice Max Gildic Espectáculo El espectáculo De Max Gildic Trae Tutosport No referencian Lo de Colombia Y lo de España Y le tengo de una vez Más noticias Aquí en Estados Unidos En la prensa Y en los noticieros Estoy viendo los noticieros De varios de los programas Y hasta ahora Pues ustedes saben que Está hablándose De lastimosamente El atentado En Rusia Hoy Tantos muertos Tantos heridos Y es un día Bien doloroso La gente está bien preocupada Con lo de los atentados allá Dice Triunfos Ilusionantes Está hablando El periódico El Comercio Y dice Los triunfos De Colombia Chile Y Países Bajos Decepción de España Y ustedes saben Que viene El repechaje Para buscar Todo esto De la Copa América Rueda Entrenador de Honduras Hablando de Reinaldo Costa Rica Siempre ha distinguido Se ha distinguido Por un buen fútbol Lo puse En las redes sociales De Tribuna 12 Una cosa Es la selección Colombia Y otra cosa Está cuando Don James Rodríguez Está en la cancha Yo creo que Así como Lucho Necesita James Que le ponga Esos balonazos James También necesita Que esté Lucho Ahí Lo de Arias Creo que tenemos Muy buen equipo Pero con James Rodríguez Diría mi abuela Como puse En las redes sociales Así les pese La cobarde envidia Con James Esa otra cosa ¿Viste? Eso es diferente Y Le quiero contar Que Luis de la Fuente Que había Digamos No sé Despreciado Podía utilizar la palabra Cuando le preguntaron En la rueda de prensa Ayer Sobre la selección Colombia Dijo No he revisado Mucho a Colombia Creo que tiene Mucha similitud Otros equipos Latinos Que hemos enfrentado Pues hoy quedó Asombrado Y en la rueda de prensa Terminó el partido Dijo Habíamos perdido La costumbre De perder Pero pues Le llegaron Y le ganaron Y lo hicieron ver Mal Ese es el técnico De España Que hasta ahora Están en los programas Deportivos Les están dando Siempre Su Su vengarrote ¿No? El garrote Que se merecen Y para despedirme Le tengo Un mensajito Escuchaba ahora Que decían Eso de la envidia Hermano Esto si ya está Mandadito a recoger Hay que hacer las cosas Por uno mismo Hay que buscar Las cosas Uno Sin mirar al otro Sin envidiar El que echa Mire El que le echa a usted Zancadilla El que va a perder Es él El que pierde Es él Y hay que Buscar la manera De siempre salir adelante Sin echarle zancadilla A otro Mientras usted Tiene Mientras usted Tenga envidia En su corazón No va a pasar Nada Haga lo suyo Deje que otros Surjan Trabaje duro Piensen que usted Lo puede hacer Y le Tengo simplemente Una frasecita Nunca Te creas mejor Que nadie No compitas Con nadie Solo busca Salir adelante Y ser mejor De lo que eras Ayer Y si un día Llegas a estar Por allá En la cima Pues no será Porque superaste A otras personas No, no, no Será porque Te superaste A ti mismo Vivan Y dejen vivir Muchazones Se les quiere montones Mañana vamos Es con todo Partido No fácil Pero le tengo Fíjate al equipo De los partidos Más difícil Y un abrazo Para todos Y en la distancia A todos los oyentes Los que están aquí En Estados Unidos En España En Chile En Londres Hoy había más de Veintiocho mil Personas En el estadio Saben que Se les quiere montones Muchachones Hasta luego Los escucharé Mañana en la transmisión Un abrazo Yo he la de Tribuna 12 En los Estados Unidos En Nueva York La capital del mundo A esta hora Siete cincuenta y dos En tu radio Radio Reloj Gente Deporte y más En tu radio Gente Deporte y más Internet inalámbrico De alta calidad Maco de Nervin Tenemos grandes beneficios Para nuestros primeros Suscriptores En planes de diez Y quince megabytes Costo único De instalación Doscientos mil pesos Sin permanencia mínima Estamos en Cumbia Cerritos Condina Vía Morelia La Florida Dos Quebradas Y Pereira Internet inalámbrico De alta calidad Maco de Nervin Contáctenos Tres diez Tres noventa y nueve Ochenta sesenta y nueve Otro es Calidad Inspiración Diseño Comodidad Para entrenar Ropa deportiva Otro La marca de los grandes deportistas Vive la pasión Con Otro De las inteligentes Para cada disciplina Ropa deportiva Otro La marca de los grandes deportistas Buscas un lugar tranquilo Y seguro para tus reuniones familiares Empresariales O de fin de año El Valle de las Camelias Hermosa Casa Campestre En la Vía Cerritos Con todas las comodidades Zonas verdes Canchas de fútbol Internet Piscina y Jacuzzi Valle de las Camelias Reservas Tres doce Ochenta y ocho diez El Palacio del Chontaduro Jocos de Chontaduro y Porojo Carrera octava Calle treinta esquina Tratan de imitarnos Pero no nos igualan Mario Mari Fantasías Nueva York Nueva imagen Mejores precios Lo que necesitas Está aquí Fantasías Nueva York Juguetería Joyería Árboles de fibra óptica Cosméticos Y mucho más Fantasías Nueva York Visítenos que su presupuesto Sí le alcanza Somos importadores mayoristas Fantasías Nueva York Carrera octava dieciséis cincuenta y tres Carrera séptima veintitrés treinta y cinco Y calle quince siete sesenta y cuatro El Rey de los Pollos Asadero y restaurante El Rey de los Pollos te ofrece ejecutivo, consomé, bandejas de pollo asado, carne a la plancha, hígado a la plancha, chuleta de cerdo Fines de semana, lomo de cerdo, lomo de cerdo hawaiano, bandeja paisa, domicilio tres catorce, siete setenta, sesenta y dos treinta El Rey de los Pollos, en la manzana veintiuno, kiosco, poblado dos, detrás de la iglesia, en Pereira Restaurante, La Gran Vía, El Parador, kilómetro ocho, vía La Romelia, El Pollo, espectacular bandeja paisa, lo más rico chorizo Santa Rosanos, mojarra frita, lengua en salsa y dorada Todo está en un solo sitio, para el deleite de su parader, Gran Vía, El Parador, kilómetro ocho, vía La Romelia, El Pollo, te esperamos Mi ponqué, mi mejor ponqué, tortas para toda ocasión, pan perro y pan hamburguesa, mi ponqué, calle quince, número seis sesenta y tres, Pereira En tu radio Gente, deporte y más Noticias, a esta hora siete cincuenta y seis, mi estimado Junior, ¿qué se le estaba quedando? Director, bueno, le cuento que el equipo Matecaña estará llegando al hotel en media hora, tipo ocho y treinta a la noche Y eso que le tocó pedir el apoyo policial para que los le abran la vía al bus del cuadro del Deportivo Pereira Ocho y media, más o menos, estará llegando el Deportivo Pereira al hotel O sea, más o menos ocho horas y media, estuvieron ocho horas ¿Estuvieron a la una? A la una, siete horas y media O siete horas y media Eso mucho ¿Qué estaba quedando Samuel, noticias a esta hora en el mundo del deporte? Bueno, director, hasta ahora Batacazo, pues va a minuto ochenta y nueve Pero gana uno por cero todavía Patriotas al Junior de Barranquilla Que dos partidos ha ganado Patriotas, bueno, hasta el momento Frente a Millonarios y Deportivo Cali Y ahora sería este contra el Junior, le ha ganado a tres grandes El Patriotas que también solo ha marcado tres goles en esta liga Alejandro, ¿qué se le estaba quedando? Bueno, nuevamente, director, invitar a la gente a que adquiera la revisa que lanzó nuestro amigo y colega Jairo Vélez Gran ser humano que con mucho esfuerzo realizó la revista de Pereira Campeón Y lo mejor de la Copa Libertadores Con el Tolima empezamos perdiendo en dos sentidos En que no nos dejaron llevar los hinchas Y que el equipo apenas está llegando por esas vías cerradas Pero mañana, pues nos tenemos todo para desquitarnos Ganar los tres puntos de Anibag Cuatro y diez Vencía Junior Si, no, a esta hora a Argentina le ganan el partido amistoso Dos goles por cero Ojo que no está en convocatoria, no está jugando Lionel Messi con la selección de Argentina Está lesionado Al equipo de El Salvador Está recuperando Messi está lesionado y andaba por ahí, según vi una foto en Twitter Como de paseo por ahí con Luis Suárez y los amigos Messi se está disfrutando la vida, ahora sí Oh, ya, ¿y qué más? Está relajado Total Está como Junior ya Director y también pues No, 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 no Relajado está Messi No, no, no Está relajado Por culpa de ustedes van a secuestrar No, pues ya, la cadena de oro Yo hoy en día con Petro me puso hasta peligroso Y yo con Orogolfi ¡Oh, no, Lucas! Lucas, Lucas, Lucas ¿Cómo es que contesta Lucas? ¿Cómo es que dice Lucas? Mira, ven Aquí estoy, aquí estoy, Danielita No, no es Luis Danielita Dices como... Rosita, algo así No, Rosita no Rafaelita Es la cantante, la cantante del tema Aquí estoy, aquí estoy Comiéndome un café con pam ¿Qué pasa, Lucas? No, que ya he peado, Marino Me peé para ahora A verme el partido de la equidad Me compré unas asemas Para combinarlas con pam Y un buen café Yo les recomiendo para que engorden Claro que Junior no puede comer asemas Porque ya está bien de peso No comas Oiga, pero fue así que me apeé O sea, me bajé ¿Me bajé de dónde? Apear y bajar Y apenas se voltea ¿Que se bajó de dónde? ¿O qué? ¿Cómo es la cosa? Usted me dice me apeé O sea, me bajé No, me apeé Las compré O sea, apearse Ah, apearse Ah, porque te apeas Oiga, Marino Este es la buena Ay, Dios mío Marino La ley de La ley de Ness Contra Junior, ¿no? Martínez Borja Lo llevaron el año pasado Y le pasó lo mismo de Lo mismo de Lencina Nunca lo pusieron a jugar Lo trajeron Lo hicieron renunciar en Ecuador Era goleador allá Martínez Borja Lo llevaron a Barranquilla Ni un solo partido Jugó con el Junior Siempre en la banca Y hoy compartir Venga Para que vea Como son las cosas, hombre Y nos libramos nosotros De Brian Marino Y nos libramos De Brian Hill Mañana en la delantera El Tolima El lugar más peligroso Que una balera Un ascensor ¿Te acordás Que lo perdíamos también? Claro 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 Es un muchacho Muy buen jugador Muy buen jugador Marino Una pregunta Para Sam Antes de que se vaya Para Junior Una preguntita Cuéntame ¿Quién iría? Jesus Piedraíta O Jason Suárez Por derecha Niños Mi Piedraíta Pero por derecha Por derecha No, por izquierda Ah bueno, sí Por izquierda Por izquierda Por derecha Por derecha Eber Moreno Como lateral Y Faber Hill Sí, sí, sí Por izquierda ¿Quién iría? Piedraíta Piedraíta Para mí Piedraíta A mí también Para mí también ¿Por qué? No, porque Porque yo creo que Yo creo que ahí está La incógnita Y esa se la van a La van a definir Antecitos del partido No se les extrañe Que vaya Jesus No se les extrañe Que vaya Jesus ¿Jesus por Piedraíta? No, lo que pasa Es que puede cambiar Lo que pasa Es que vamos a jugar Con el Tolima Marino Y tenemos que tener El balón El balón No lo podemos Estar a todo Ataque y ataque Y hacerlo al Tolima El Tolima Donde se la debemos Nos mata Y hay que tenerla Es un partido Para tenerla En un partido No podemos dar el lujo De estar atacando Y atacando Y regalarla Y regalarla Y regalarla Tenemos que Tener jugadores Que la tengan En esa parte Pues le entiendo Y tiene razón Incluso comparto Pero digamos Conociendo Leónel Álvarez Quien siempre En la rueda de prensa Nos dice Que él no cambia El equipo Que por más De que juegue El otro Él no cambia Su estilo Su equipo El mismo once Siempre Entonces por eso Pues creería Que va Piedraíta Y es más El tema De Alejandro Piedraíta Tiene más Sacrificio De ir y volver Tiene más marca También lo de Alejandro Piedraíta Y aunque Jesús también Lo pasa por esa banda Izquierda también Pero es mucho más Versátil el jugador Alejandro Piedraíta Para mí Yo estoy de acuerdo Cuando los técnicos Dicen A mí me interesa El jugador Que me haga las dos funciones Es un técnico Siempre dice lo mismo Que me haga las dos funciones Que marque y ataque ¿Se acuerda Cuando llegó James A Real Madrid Que era lo peor Que lo que lo hicieron Hacer En algunos momentos Del segundo tiempo James hoy Hizo la Retrocedía Retrocedía James le tocó Y ya veterano Y todo James grandecito Digámoslo así Aprendió Y lo hacía Y empató Junior En la última Increíble ¿Cuánto va? 94 minutos El minuto Pereira Como llama por ahí Llaman por ahí Bueno hay que esperar El bar No sé si pasó Es que no había el gol Es que uno no sabe Ya si cantar el gol Sí exactamente Pero la pobre narradora Lucas El narrador canta el gol Y después de que Dos minutos dale A ese gol No se anuló Pide Patriota Ah bueno yo Por eso no Al menos están celebrando Hay que esperar el bar ¿Qué pasa? Dígame de Lucas Marino Y hasta que empatara Junior En Tunja ¿No? Qué cosa con estos árbitros Hermano Hasta que en 49 minutos Y nada que pitaba Hasta que empatara Junior ¿No? ¡Ea de María! Y después dicen Que porque uno Le tiene que ir A los árbitros Después dicen Que porque uno Se la monta Gallo Gallito A Rojitas A Alba A Betancur Y iré Hasta que empatara Junior Hasta que empatara Junior Pero ojo A ver el arquero Me parece Falta el arquero ¿Ah? Falta contra el arquero ¿O no? ¿La tienen que ver o qué? Pues me parece que sí Yo diría que sí Director Yo diría que sí Porque hay una jugada Ahí muy rápida Contra el arquero Que sale a despejar Una pelota Con el puño Y se encuentra Y abre la mano Y abre la mano El delantero de Junior Sí señor Entonces De Marco Pérez Marino Eso es infracción De Marco Eso es infracción Contra la ¿La está viendo? ¿La está viendo? ¿La está viendo? ¿Brucas? Sí Me parece Ojalá No sé Porque estoy escuchando Lo estoy escuchando acá No Eso es infracción Marino Eso es infracción Ojalá Ojalá Que no Estos árbitros También hombre Todavía no lo renuevan No lo renuevan todavía Están analizando El tema de la jugada Y sigue tendiendo en el piso Y le siguen hablando Al juez central Sí señor Entonces por eso No sabe si hay gol Marino Marino Es que en este momento Entran las fechas peligrosas Entramos en la recta final De los ocho clasificados De aquí para adelante Es oro puro Un gol La anulada de un gol Es oro puro Aquí los árbitros En este momento Son la base De lo que va a ser Porque viene todo el mundo encima Patriotas viene encima Bucaramanga encima Tolima quiere ser Quiere ser cabeza de serie Pereira quiere ser Cabeza de serie Y mire Y mire lo que está pasando Ojalá Porque para mí Es una infracción Contra el arquero Director y mire Mire el juez central Bueno le irá a revisar Roldán Va a ir al bar Ya he tirado un comentario Menos mal no alcance Pero bueno Ya va a ir al bar Es que se demoraron mucho Se han demorado mucho Porque es que Yo la vi muy clara No es que iba a decir Que a Roldán normalmente No le gusta ir al bar No le gusta ese apoyo Pero va a ir Va a ir al bar Vea Eso generalmente Cuando van al bar Es porque Se anula el gol Se anula la jugada No anula un gol Nula la jugada Exactamente Porque uno dice siempre Que si anula un gol No los goles no se anulan Se anula la jugada de gol Eso me parece falta Y sería el colmo Pues que a Junior Otro árbitro vuelva Y le dé la manito ahí Después de lo que pasó Aquí en Pereira Claro Roldán Ya tiene ese precedente Claro Vea Luka si se acuerda de esto Estos párvulos No se acuerdan de ello Había un momento En el rentado profesional Que las finales Siempre traían Árbitros uruguayos Argentinos Brasileros Siempre eran del exterior No Pero fue el lugar No hay Pero no Yo también lo he adelantado Lo que pasa es que Me golpean Al de Patriota en la cabeza Pero cuando le hacen el pase Se está adelantado el de Junior Mírenlo Sí señor Y aparte eso hace falta Falta y fuera de lugar Sí señor ¿Se acuerda Lucas? Cuando traían Árbitros extranjeros Para las finales Claro Claro Aquí hubo un tiempo En que le traían Tres árbitros extranjeros No es que a Marco Pérez Pero Marco Pérez Abre el brazo Abre el brazo Y le pegan Es falta de Marco Claro no Sí sí Para mí que está en un lado Pero mire Junior Pues yo Pero mire Roldán Está pidiendo ya Al cuarto árbitro Por lo que veo Y yo yo nunca lo había visto El central La interpretación Pero me parece bien Para mí anulado el gol Vamos a ver qué dicen Vamos a ver qué termina Para mí anulado Fuera lugar Fuera lugar Y ya está adelantado Sí claro Sí claro Fuera lugar de Marco Pérez Sí 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 Aparte era falta Los mismos jueces de línea No Pues los del bar ¿Por qué no Marcaron el fuera lugar? Sí fue el lugar Tenían Tenían asado para eso Los del bar Mire pues usted Todo el festejo Este La de Bopiedra Todos esos picos Y todo que se dieron ahí Las lágrimas Seguieron por el último minuto Toda la emoción Los hinchas Nacional Nacional Colero del campeonato Nacional Increíble Eso es increíble Otro regalito Otro regalito para Junior No, eso era infame No, no, no Ya vamos a volverlo a ser Y después Una plancha de esas Marino Un equipo de esos Los vamos a ver En Copa Libertadores de América ¿Qué es lo que va a pasar? Los vamos a ver En Copa Libertadores A ver qué es lo que va a pasar Porque ganarle a los chicos Eso es muy fácil Venía a ganarle a los chicos Y pienso que El Unión Magdalena Que se fue a la B No le hace regalitos Que le deja meter 4 y 7 Pero ya Ya, ya, ya Eso ya Eso es muy muy poco Pues así porque ya Ah, no sabe Hay un tema Y es que el tiempo Ya estaba concluido Ya estaba En el minuto 4 49 minutos 49 minutos Llevaba ya el partido Ahora, ¿cuánto va a adicionar más? ¿Será que va a adicionar más? Ya estaba cumplido el tiempo ¿Será que va a adicionar más? Hasta que empate Junior Hasta que empate Junior Hay quienes No, de ahí Eso Eso póngale la firma Hasta que empate Junior Porque usted sabe que Muchachos Hay una sola jugada Que la Internacional Prohíbe Que se acabe el partido ¿Cuál es esa jugada? Hay una sola jugada En el fútbol Onde no se puede acabar el partido Hay una sola jugada ¿Cuál es Junior? ¿Cuál es Manuel? Hay una sola jugada En el fútbol Onde no se puede acabar el partido Un penalti Exactamente Exactamente En el penal En el penal no se puede acabar el partido Pero si usted Cobra una falta Tiro libre Y la pelota para adentro El árbitro puede finalizar Antes de que la pelota entre Lo que pasó hace poco Con el Real Madrid Que la gente se quejó Pero reglamentariamente Es válido Lo que hizo el juez Lo que hizo el juez Y pasó en un mundial Si no es tu mal Pasó en un mundial En el México 86 Un tiro de esquina No se dijo Paraguay Algo así Cobran el tiro de esquina El juez pitó En el aire el balón Y hubo gol Y obviamente no lo valieron La única jugada es penalti En el penalti Tiene que esperar Que se finalice la jugada Pero en el baloncesto La pelota Si va en el aire Y es una cesta Vale O sea si pita el árbitro Y la pelota está en el aire Vale la cesta Es distinto Si está en el aire la bola Y el árbitro Puede dar finalizado el partido Lo puede pitar Pero si la pelota va en el aire Vale la cesta Es distinto En cambio en el fútbol Si es penal Y última jugada Por eso cuando falta un segundo No sé Tiran desde su propio Y muchas veces la hacen La tierra No porque no se acuerda de Roldán No se acuerda de Roldán Allá en Medellín En donde fue Roldán Donde lesionaron a Lencina Contra 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 Alianza No fue Contra Alianza Que Pérez iba a cobrar Iba a cobrar un tiro de esquina ¿Te acuerdas? Iba a cobrar un tiro de esquina Estaba por terminado Y no lo dejó cobrar ¿Te acuerdas? Ajá Sí, también lo mismo Vea Marino ¿Usted recuerda jugadores históricos El mejor jugador histórico Que haya llegado Del Tolima al Pereira Para usted ¿Cuál fue? Y si lo recuerda Junior Isami Histórico Del Tolima al Pereira Que haya pasado Que haya pasado directo Del Tolima al Pereira Tolima al Pereira Históricos Charria Charria ¿Y pronto o no? Pues que a mí me haya gustado Sí, sí A ver si me acuerdo bien Campas ¿Quién más puede ser? Sí Puede ser Campas Víctor Campas Víctor Campas Sí, Víctor Campas Pero pues no es histórico Pues que uno diga Que lo recuerda O sea, yo le digo Más o menos históricos Que uno recuerde Que el que no diga Oscar Héctor Quintabani No, pero Quintabani Pero Quintabani fue del Pereira Al Tolima No, 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 no Del Tolima al Pereira Primero Él pasó del Once Caldas ¿Dónde llegó? Él llegó al Once Caldas Quintabani Pasó al Tolima Y del Pasó al Pasó al Pérez Pasó al Once Caldas Pasó al Tolima A ver cómo fue la cosa No, no, no Él llegó al Once Caldas No, no, venga Puedo estar equivocado No, no, no Quintabani llega No, histórico Histórico como Como su nombre Marino No, histórico No importa Donde haya pasado No, pero mire La historia De Quintabani Quintabani llega Al Once Caldas Y pasa al Pereira Y en el 82 Con la temporada Que hizo Yo tenía Yo tenía la historia Ahorita Pasó Pasaron casi todos Al Tolima ¿Se acuerda que se hubo Una remesón El ratón Echeverry González Echeverry Chiquiaguirre Y Chube Castañeda No, no Lucas tiene razón Dígame Primero fue Once Caldas Luego pasó al Tolima Y luego llegó al Pereira En el año 81 En el 80 y 81 Estuvo en Tolima Oscar Héctor Quintabani ¿En el 81 Llegó al Pereira entonces? En el 81 Llegó al Pereira Sí, más que segundo semestre Llegó al Pereira Claro Llegó al Pereira Y yo lo recuerdo Haberlo visto luego En el Tolima Entonces luego Pasa al Pereira Y luego vuelve Otra vez al Tolima Cuando venía El remesón que hubo Volvió al Tolima Víctor Hugo del Río También Once Caldas Deportes Tolima Y Deportivo Pereira El mejor 10 Que ha tenido Además Goleador histórico Es un 10 Que fue el goleador histórico Estuvo en el Pereira También en el 81 Creo que 82 También estuvo No, no creo Que no haya alcanzado El 81 No sé si la primera parte Pero él llegó también Al Deportivo Pereira Tito Ramón Correa ¿Te acuerdas De Paraguayo? Uno Cariplancho Tito Ramón Correa Claro Un volante Un volante fuerte Pegado a durísimo Tito Ramón Correa También De los 80 Víctor Campas Que usted también Lo ha mencionado Pero para mí El mejor jugador Que ha pasado del Tolima Octo en su recorrido Pero prácticamente Porque es tolimense Y estuvo en el Deportivo Pereira Además goleador Eladio Vázquez Ah, puntero derecho Para mí Jugadorazo Eladio Vázquez Pero la gente dirá De pronto Doldán Doldán estuvo en el Tolima Fue goleador en el Tolima Y también hizo goles En el Pereira Doldán también Le fue muy bien En el Pereira Y estuvo Hernán Torres Como arquero El técnico Llegó al Pereira Como arquero Se lesionó Vivía ahí en gama Ahora vecino mío ¿Viste? Ahí estuvo Hernán Torres Se lesionó en un partido Y no volvió a atacar Llegó como arquero Y no, no No volvió a pasar nada Con él Luego se retiró Y fue técnico de fútbol Para mí Para mí Históricos que hayan llegado Porque por allá Estuvo Javier González Javier González Recordamos también El deporte Tolima Muchísimos más Pero yo creo que Son los más importantes Pero qué bueno Lo de Oscar Héctor Quintabani Para mí Es lo más importante Porque ha sido El arquero de la historia Del Pereira O no Total 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 Oiga Marino Hablando de eso Hugo Campo Villegas Va a sacar Un top De los 80 Mejores jugadores Del Deportivo Pereira En los 80 años Qué bien Imagínate Va a sacar un top De los 80 Lo estoy esperando El budito Que sabe muchísimo de eso Lo estoy esperando Porque vamos a ver Cuáles son los 80 Mejores jugadores Del Deportivo Pereira No sé por qué No nos inventamos una Y regalamos una camiseta Marino Los 10 mejores extranjeros Que hayan pasado Por el Pereira En toda la historia Podemos hacer algo de eso ¿No? Sí Claro Bueno Y le voy a preguntar Por el último Para que se haga Comer otro cafecito Con pan ¿Cómo puede quedar El partido de mañana? ¿Cómo queda el partido de mañana? Para el partido de mañana Yo le firmo un empate ya ¿Un empate? Yo le firmo un empate Sí, yo le firmo un empate Juniors ¿Cómo queda ese partido de mañana? Pronóstico reservado Yo Mañana gana Pereira Con lo mínimo 1 por 0 1 por 0 Samuel Mañana gana Pereira 3-1 3-1 Alejandro El mío 2-0 gana Pereira 2-0 gana Pereira Danielita ¿Cómo queda Pereira mañana? 1-1 1-1 Yo también me voy con el empate Y me voy con 0-0 Siempre que Anelita dice empate Gana el Pereira Entonces me tranquiliza Me tranquiliza Un abrazo Estimado Lucas Lo escuchamos mañana Le doy un crédito A Junior A Junior Charrias y jugador Del Tolima Al Pereira Pero Lucas Pero el Pereira no rindió nada No, lo que pasa es esto Lo que pasa es que Él no se dio cuenta nunca Que era un crack John Charrias John Charrias 1998 Debutó en el América No tuvo la oportunidad Se fue para el Pasto En el 98 En el 98 Volvió al Deportivo Al Tolima Y fue campeón Con el Deportivo Pasto Permítame, le digo una cosa Le digo una cosa Con Pasto en la B Pereira en la B Fue campeón Fue campeón Y siempre no la metía Siempre no la metía Siempre Siempre Y nos hacía el tiro libre Nos hacía el tiro libre Y nos hacía en jugada normal Un 7 de diciembre Te voy a contar esta historia Un 7 de diciembre En el Estadio Olímpico Hernán Ramírez Villegas Día de las velitas de noche Mitad de la cancha Sector de Oriental Alexis Márquez Arquero Y se la metió Mitad de la cancha ¿Se acuerda de eso o no Lucas? Sí, sí Marino y te acordás esa vez Te acordás una vez Que creo que fue en Cartago Creo que alcanzó a ir a Cartago No recuerdo dónde fue Creo que Que Pereira prestó Ah, donde nos prestaron En el Estadio de Armenia ¿Te acordás? Un partido con el Tolima Cuando tenía ese problema Los López Que no podían jugar en el estadio Y no sabía el equipo Para dónde irse Y nos prestaron Y nos prestaron En el Estadio de Armenia Creo que fue para un partido Y estaba John Charri ahí Arrancando el partido 7 minutos Tiró el libro Y venga Oiga, no, no la perdonaba Sí, sí No, no la perdonó Nunca Nunca Miren Y en el 2003 Fue campeón con el Tolima Goleador del fútbol Profesional colombiano En el 2006 Y el segundo mejor goleador Del Tolima En toda la historia Hoy 43 años Desaparecidos Y sabe de dónde es Es de aquí cerquita De Candelaria Está por aquí Por Cali andando Lo que fuera Para mí El mejor cobrador Retire libres Al lado Y que pasó Por el periodo Y no hizo absolutamente Creo que hizo un gol Nomás de Marino Creo que hizo uno Nomás No lo recuerdo Charri No lo recuerdo Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Un abrazo Lucas Bueno Los invito a que se coman Las cenitas Un cafecito con pan Y que recen mucho Pecadores Arrodíllense Y recen mucho Porque ustedes han cometido Muchos pecados Hasta luego Lucas Aquí está quedando La nevita Noticias Ahí está En el mundo del deporte Para que nos vamos despidiendo Sí señor Hablando un poco De la Liga Betplay Ya se anunció Algo importante Hoy en el Atlético Nacional El equipo antioqueño Confirma a Gustavo Hugo Farr Fermani De 55 años Como su nuevo director deportivo A través de un comunicado El club Le dio la bienvenida Al argentino Que se sumará A la institución En los primeros días Del mes de abril Director John Charri En el Pereira Marcó dos goles Donde mejor le fue Fue en el Tolima Que marcó 72 goles En Deportivo Pasto Marcó 18 goles Luego En Boyacá Chico Marcó 5 goles En Universitario Papaya Marcó 5 goles Y en Delfines del Este En República Dominicana Donde cerró su carrera Marcó solamente 2 goles 2 goles Entonces John Charri Con este Deportivo Pereira Que le pegamos bien a la pelota Luis Tavares Nos dice Víctor Hugo del Río Sí ya lo decía Lucas Perfecto Excelente Nos dice Gimio Yuela Recuerda desde el pedir Al Tolima Con el liderador Cabe Escalador Eduardo Emilio Vilarete Sí ahí fue donde se fue Valga la redundancia Se fueron Chube Castañeda Se fue Chiqui Aguirre Era una tripleta Eduardo Olvidio Vilarete Hilos El arquero Quintabani Y se fue también El ratón Echeverry Y ¿Cómo se llamaba? El lateral derecho ¿Usted mencionó ahorita? Sí Ah no Eber González Eber González Claro Gracias Yo es que yo era muy niño Yo salía a coger el bus A la esquina En el barrio de la villa Y Eber González Siempre salía también A coger el bus Para ir a entrenar En esa época En el 80 y algo Saludo cordial para el alemán Saludo cordial para el alemán Pero no lo quiero ver por aquí ¿No yo? ¿Alguien lo quiere ver? ¿A quién a quién? Al alemán ¿Quién es el alemán? Pues nadie que me está olvidando las cosas ¿Quién es el alemán? ¿Quién es el alemán? No hay unas pastas muy buenas para eso Muy buenas Yo las compré Me olvidé de tomar Me olvidé de tomármela Sí La cosa está grave Se me olvidé de tomármela Pero bueno Junior tiene con qué pagar un buen Un especialista No ché Oiga Oiga la plata Yo no tuviera ayuda en la plata Que dice Alejandro Que dicen todos acá No yo creo que Junior Tiene los hospitales ahí en la casa No tiene que ir Van a ir a la casa No 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 Pagan el pago Me van a hacer cosas Poco para ustedes En tu radio Gente, deporte y más Señor ingeniero Señor arquitecto Señor contratista No se rompa el coco No se queme las neuronas Evite su neuro de cabeza Venga en Ciso Limitada Y adquiera los alimentos de protección Que su trabajador necesita En Ciso Limitada Todo en seguridad industrial En Ciso Limitada Lo mejor para ustedes Encuéntrenos en Pereira Cali Manizales Bucaramanga Y Medellín Por primera vez En Pereira Llega la obra sinfónica Coral Misatán Del compositor argentino Martín Palmeri Con el concierto de temporada De música sacra Música para la reconciliación Prográmate El próximo martes 26 de marzo A las 7 de la noche En el Teatro Santiago Londoño Compra tus entradas En latiquetera.com O en la taquilla Del teatro con familiar Vigilado Super Subsidio ¿Quieres jugar La final de tu campeonato O un partido Con tus amigos En el Estadio Olímpico Hernán Ramírez Villegas El Estadio Alberto Mora Mora O la espectacular Cancha Sintética De la Villa Olímpica Informes Corporación Deportiva De Pereira Cordev Celular 317-363-3113 Baterías Duncan Ya abrimos en Pereira Servicentro Duncan Carrera Novena Número 3871 Revisión del sistema eléctrico Compra de baterías Cobertura de garantía Atendido por personal Altamente capacitado Recuerda Carrera Novena Número 3871 Baterías Duncan Viaja tranquilo y seguro Conserviteca Y lubricantes Lugo Llantas Distribuidor oficial De Pirelli La llanta oficial De la Fórmula 1 Y baterías Tudor Encuentra en Lugo Llantas Mecánica y mantenimiento Para tu vehículo Lugo Llantas en Pereira Carrera 15 Número 1829 Teléfono 335 98 97 Señor constructor Ingeniero Instalador Arquitecto ¿Tienes un proyecto u obra? Tú nos llamas Y llevamos tu teja UPVC Y estructura metálica Hasta la obra Esto solo lo hacemos En tejas Y cubiertas del eje Lo hacemos de una Llámenos al teléfono 313-703-6254 Recuerde 313-703-6254 Tejas y cubiertas del eje ¿Qué mejor programa Que una pasadilla En el Hotel Villa Mónaco Incluye derecho A zonas húmedas Como piscina Sauna Turco Jacuzzi Áreas deportivas Cancha de fútbol Básquet Voleibol Almuerzo especial Informes en el 320-811-3817 En lujos Y accesorios Alejo Encuentra aire acondicionado Alarmas Polarizados Luces LED Pantallas Sonido Y cámaras de reversa Lujos y accesorios Alejo Carrera 12 Número 3150 Local 2 Pereira Ya conoces los outlets de AKT Ahora en Pereira y Los Quebradas Los outlets de Ibiza Motos Te traen las mejores motos AKT Con precios de fábrica y crédito Solo con la cédula En tan solo 10 minutos Encuentranos en Los Quebradas Avenida Simón Bolívar Número 2073 Diagonal a la entrada principal de la pradera Y en Pereira Carrera 7 Número 2613 Sector Lago Uribe Recuerda Los outlets de AKT Son de Ibiza Motos Insolar un aire vivo Gerenciar Construimos emociones Clasificadora la piedra Vendemos los mejores materiales para construcción Arena lavada en noria Piedra filtro Gavión mixto con gravilla y triturado Clasificadora la piedra Kilómetro 1 Vía Chinchiná Medellín Puente Domenico Parma Contáctanos al 314-627-4884 Clasificadora la piedra Están escuchando Gente Deporte y Más Radio Reloj Al aire Samuel Duque Trejos En Radio Reloj 1300 AM Con el grupo deportivo de Marino Sánchez Martínez Radio Reloj Una feliz noche para todas las personas que nos acompañaron aquí en Gente Deporte y Más Mañana ya saben Con el partido entre Deportes Solime y Deportivo Pereira Y si usted va a viajar a Ibagué Ya sea de civil Bueno, ya sea que no nada alucinó al Deportivo Pereira Obviamente toca ir bien temprano Para que haya ni almuerzo y haya ni bagué En el centro comercial La Estación En Orale Parce El negocio de Carlos Mario Un pereirano también haya ubicado en Ibagué Entonces para que a alguien lo visiten Y allá, el espacio donde van a llegar todos los hinchas del Deportivo Pero una feliz noche para todos Y nos encontramos mañana en la transmisión desde las 2 de la tarde Samu, ¿y qué venden allá? ¿Qué venden? Venden comida mexicana Comida pues también típica colombiana Arroz paisa, de todo un poquito Está bueno ¿Cómo es? ¡Órale, parce! ¡Órale, parce! ¡Qué bien! ¡Combinación! ¡Órale, parce! ¡Sí, claro! ¡Sí, con el mexicano colombiano! ¡Claro, mexicano! ¡Claro, mexicano! ¡Bien creativo el nombre! ¡Muchas veces! ¡Mexicano colombiano! ¡Mexicano colombiano! ¡Órale! ¡Parse! ¡Mándue! Es el órale mexicano y el parce y el bien colombiano ¡Ahí está el parce! Bueno, la gente mañana a disfrutar el partido Como no se puede viajar a Ibagué En un restaurante, en un buen barcito En la casa, en la finca Y si están ahí por los lados de Cuba Y los alrededores a pedir los dulces O el traquito que se quieran tomar Al bodegón original allí en Cuba Y a la gente que nos escucha hasta ahora Disfruten de la Semana Santa hermosa Que se nos viene en Pereira La verdad que está quedando todo muy bonito Y qué lindo vivir en tranquilidad Una linda semana de reflexión En la capital de Saraldense Que gracias a nuestro alcalde Mauricio Salazar Va a ser una Semana Santa inolvidable Y de las mejores de Colombia Un abrazo para todos Al aire, Daniela Mejía En Radio Reloj 1300 AM Con el Grupo Deportivo de Marino Sánchez Martínez Y gracias a todos los que estuvieron ahí Muy conectados siempre a través de la Radio Convención de la 1300 A través de las plataformas digitales Grupo Deportivo Marino Sánchez Martínez Últimos saludos porque siguen muchos Conectados ahí a través de Facebook A través de YouTube A través de la radio Rafael Giraldo Para Fabio Gómez Gracias también para William Murillo Que sigue ahí conectado Para Rafael Giraldo Para Humberto Bedoya Para Juan Agudelo Augusto Cifuente Ramírez Fernanda Vila Gallego Mañana ganamos Mide por 3-1 Ustedes ahí con sus marcadores Mañana apoyando a nuestro grande matecaña Ya todos lo dijeron Dos de la tarde estaremos aquí Con el Grupo Deportivo de Marino Sánchez Martínez Pues en fin de semana Se viene la Semana Mayor A disfrutar por supuesto De toda la programación Que tendremos en Pereira La Semana Santa Maravillosa nuestra ciudad Y con el grande matecaña Que está en la primera tabla De reclasificación Fabuloso El mañana Dos de la tarde Nos estaremos escuchando aquí Con el Grupo Deportivo De Marino Sánchez Martínez Feliz noche para todos Y feliz fin de semana Al aire Junior Sánchez En Radio Reloj 1300 AM Con el Grupo Deportivo De Marino Sánchez Martínez ¿Será que sigue WinSport Con los derechos de televisión Para los siguientes campeonatos? Los directivos de los equipos Están aburridos Con el tema De WinSport De WinMás El tema económico Quienes más plata Y ojo que ya entró otro canal Proponiendo un poco más de billete Para los equipos Y está cogiendo mucha fuerza Caracol Televisión Para transmitir todos los partidos Ojalá cambie para bien También para los equipos Para los presidentes Para que entre más plata Pero también para el tema De los hinchas del fútbol Porque la verdad Esos partidos Dos de la tarde Tres de la tarde Cuatro de la tarde La verdad Que cuadren bien ese tema Esperamos a ver quién va a ser Entonces el que va a quedar Con los derechos De televisión Un abrazo Dios los bendiga Chao, chao Credibilidad Marino Sánchez Martínez Más deportes Marino Sánchez Serio disco Con estilo de verdad Mañana Deportivo Pereira A las cuatro y diez De la tarde Saltará al gramado Rodará la pelota Estadio Manuel Murillo Toro Frente al colíder El segundo Deportes Toliva Ojalá el Pereira Una victoria importante Ya tiene un invicto Bastante prolongado El equipo rojo y amarillo El Deportivo Pereira Con una sola variante No va Johnny Jordan Del resto del equipo Va en su totalidad Excepción hecha Lógicamente de los lesionados Como el Encina Como el Capi Lógicamente que no pueden estar Desde las dos de la tarde Usted Para estar bien informado Conéctese Con cada una de las plataformas Con cualquier plataforma Del Grupo Deportivo De Marino Sánchez Martínez Eso es importante Para el cuadro deportivo Pedir una victoria Un empate Lo clasificaría Ya a la gran final Sin ningún inconveniente Somos felices Y no nos damos cuenta Seamos felices Me decía algo Junior Me decía algo A ver Dígame Director Quiero dejarlos un momento Con las declaraciones De Juan Camilo Chaverra Arquero del equipo De Deportes Lo que piensa De este Deportivo Pereira Vamos a enfrentar A un equipo Que tiene condiciones Que tiene trabajo Que su cuerpo técnico Saga a lo que Quiere jugar Tiene una calidad De jugadores También importante Pero vamos a estar En casa Para nosotros No es un secreto Que para nosotros Ser campeón Siempre tenemos que Fortalecer Lo que es la localidad Y tenemos que saber Que no va a ser fácil El día sábado Nosotros simplemente Trabajamos durante Toda la semana Para el equipo Que llegue al Murillo Toro Se vea Que tenga que demostrar Más condiciones Para poder sacarnos puntos Y nosotros Demostrar todo Lo que tenemos Estamos con frente A nuestra gente También teniendo La oportunidad De invitar al hincha Que nos acompañe Porque realmente Cuando vemos Nosotros como jugador Vemos el estadio Como lo sentimos Nosotros en Bogotá Fue bastante Bastante alentador Yo creo que Santa Fe Tuvo la oportunidad De pronto De impulsarse un poco Por su hinchada Y nosotros también Lo queremos sentir Aquí en el Murillo Donde la hinchada Desde el minuto uno Hasta el minuto 90 Siempre esté apoyando Al equipo Y podamos nosotros Motivarnos Para dar una victoria Darle una alegría A ello Porque sabemos Que el esfuerzo Que hace el hincha Por ir al estadio Por ir a acompañar Siempre semana Tras semana Es bastante Y nosotros Se lo tenemos que Retribuir con victoria A buen juego Y a eso es lo que Nosotros siempre tenemos Que estar dispuestos A dar Muy bien Ahí estaba Ese arquero Del equipo Deportes Oliva Chaverra Chaverra Muy bien Recuerden que en la vida Hay que insistir Persistir Y nunca desistir Y si usted quiere Estar bien informado Escuche La Universidad de la Radio El Grupo Deportivo De Marino Sánchez Martínez El Green Team Lo número uno Para que no nos vallen En tu radio Gente Deporte Y más Vivimos La fecha trece De la Liga B Ligio Mayor Veinte veinticuatro Primer semestre Se enfrentan Los mejores de Colombia El líder Deportivo Pereira Visita Al Deporte Estorima En el estadio Manuel Murillo Toro De la Capital Musical De Colombia Este sábado Veintitrés de Marzo Cuatro y diez De la tarde Vívalo como siempre Con los Reyes Desde la Sintonía El Grupo Deportivo De Marino Sánchez Martínez Desde las dos de la tarde Por YouTube Facebook Live Todas las plataformas Y Radio Reloj 1300 La emisora Del fútbol en Pereira En Pereira Todos los días Se reúne la gran convención De la amistad Donde son invitados especiales Y permanentes Todos los colombianos Venga a Pereira Para usted Una gran satisfacción Y para nosotros El mayor orgullo Desde Pereira Capital del Departamento De Rizaralda Esta es Radio Reloj HJLD 1300 Kilohertz En el AM Y en Internet www.emisora.com 2300.com Radio Reloj La emisora que sirve Radio Reloj 1300 AM Su emisora De todas las horas Música Música